En la sala plenaria de Parque Central en Caracas se desarrolla la clausura del Congreso del Consejo Patriótico de Partidos Políticos. Nuestro compañero Boris Castellano nos amplía la información. Gracias por el pase compañeros. Ya en este momento en la sala plenaria de Parque Central todo se apresta para lo que va a ser el momento culminante de este encuentro y nos referimos a la llegada del presidente Nicolás Maduro, quien está siendo anunciado. Y en este momento está haciendo su ingreso a la sala principal de Parque Central, donde en las últimas 48 horas se ha venido realizando esta plenaria que agrupa a partidos como Podemos, PPT, Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, UPV, Linarron, Nuevo Camino Revolucionario, Redes y el PSUV, entre otros importantes entes políticos que se han congregado precisamente para darle un respaldo tácito, manifiesto, explícito y total a Nicolás Maduro ante lo que ha sido la nueva arremetida del imperio estadounidense y que se ha materializado en un intento de golpe de Estado. Se espera que el día de hoy se esté aprobando un manifiesto en apoyo a la revolución y también se articula en las fuerzas revolucionarias de miras a lo que va a ser la gran batalla que tendrá lugar a finales de este año con las elecciones de la Asamblea Nacional. También hay otros temas sobre la mesa, como lo es precisamente el combate al sectarismo, incrementar la unidad e inclusive propuestas que van por articular a las UVC con el gran polo patriótico, objeto de hacerla más inclusiva e incrementar su efectividad. Todo eso se ha debatido en esta sala que estamos apreciando en las imágenes del sistema bolivariano de comunicación e información y se espera que en el mismo el jefe de Estado venezolano, que continúa saludando afectuosamente a las personas que le están dando la bienvenida, pronuncie las líneas estratégicas y de acción a las fuerzas revolucionarias que están congregadas en este momento histórico. Histórico por la singularidad que está viviendo nuestro país en su lucha contra el imperialismo y también la singularidad que significa el hecho de encontrarnos a muy pocas horas del inicio de la conmemoración de los dos años de la siembra del combatante supremo Hugo Chávez Frías, el impulsor de todo este proceso político y el visionario que anticipó los cambios que sufriría Venezuela y que hoy se ponen de manifiesto con los grandes avances logrados experimentados en diversas áreas y que también se proyectan hacia el futuro con el plan de la patria. Continúa el jefe de Estado saludando a las personas congregadas acá en la sala plenaria del Parque Central. Aproximadamente 800 dirigentes agrupados en mesas de trabajo y pertenecientes a más de una docena de organizaciones políticas se han dado cita en este lugar de la ciudad de Caracas para realizar este importante encuentro. El campo patriótico, recordémoslo, nace en el año 2011 de manos del comandante supremo Hugo Chávez Frías como una de las líneas de acción estratégicas para continuar creando lo que él denominó un bloque histórico, político y social que genere la base sustentable para hacer a la revolución bolivariana irreversible. Algo que su sucesor, el presidente obrero Nicolás Maduro, ha continuado realizando y que lo ha llevado a sufrir los mismos ataques que en vida sufrió el comandante Hugo Chávez Frías. Quienes en el pasado atacaron a Hugo Chávez, hoy atacan a Nicolás Maduro. Quienes en el pasado conspiraron contra Hugo Chávez, hoy conspiran contra Nicolás Maduro. Quienes en el pasado ofendieron al comandante Hugo Chávez, hoy ofenden al presidente obrero Nicolás Maduro. Quizás esta es la mejor garantía de que Nicolás Maduro no ha abandonado el ritmo trazado por Hugo Chávez y esto le ha granjeado la enemistad de las grandes potencias y sus aliados, pero también el amor de las fuerzas revolucionarias que se pone de manifiesto en esta asamblea que estamos viendo en vivo y en directo a través del sistema olivariano de comunicación e información donde están a punto de brindarle su respaldo total frente a las amenazas y ataques del imperio norteamericano y sus aliados. Ya el presidente ha subido a la tarima principal y en este momento se encuentra saludando a los dirigentes nacionales de numerosas agrupaciones políticas. Oscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela. Juan Barreto, del Partido Redes, también se encuentra conversando con el jefe de Estado. También podemos apreciar a los dirigentes de UPB, Lina Rohn, otro de los más enérgicos partidarios de la revolución bolivariana, quienes se han venido congregando en las últimas horas para debatir y aprobar este documento y también el plan de acción. Es bueno destacar que el Congreso del Gran Polo Patriótico, en lo que es el Consejo Patriótico de Partidos Políticos, no concluye con este evento, sino que se ve potenciado en el trabajo que resta por hacer, ya que si bien mucho se ha logrado, también mucho falta por hacer. Y es por esto que la agrupación de estos partidos y los debates que se han realizado fijan el plan de acción dentro de lo que son las numerosas batallas. Recordemos también que ya nos encontramos en una cuenta regresiva para lo que va a ser la elección de los cargos de la Asamblea Nacional, un ente de enorme importancia, ya que aquí se aprueba el presupuesto nacional, la designación de embajadores del alto mando militar, y también se refrendan lo que son las políticas asumidas por el gobierno y el poder ejecutivo representado por Nicolás Maduro, que a esta hora ya acompañado de los máximos dirigentes del Consejo Patriótico de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico, se encuentra listo y preparado para participar en esta actividad. Didalco Bolívar del Partido Podemos también lo apreciamos, y ahora sí, el presidente saluda a toda la plenaria, al ritmo también de la música del hip hop que ha tomado los pasos de la sala plenaria, con un evento cultural previo a lo que será el inicio de la recta final de este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la UPB, de Podemos, de Redes, de Tupamaro, y de todos aquellos partidos que forman parte de la revolución en este congreso, representados en la gran unidad del Gran Polo Patriótico, han puesto de manifiesto sus ideas y sus impresiones de lo que está pasando y de lo que se debe hacer para continuar profundizando la revolución. Vamos de inmediato a disfrutar parte de la presentación cultural que a esta hora tiene lugar. Buscar a su familia, pasar buenos momentos, ver a su hijo, disfrutar el campamento, y haber sembrado algún bonito sentimiento. Lo material se va, lo espiritual se queda, al final sí te vas, dime cuándo te lleva, en nuestra realidad la vida es pasajera y la felicidad, no tengo una chequera, lo material se va, a lo espiritual se queda, al final sí te vas, dime cuándo te lleva, en nuestra realidad la vida es pasajera y la felicidad, no tengo una chequera. Por falta de dinero, muchas veces nos quejamos, habiendo cosas importantes, a veces nos las valoramos, luego es tarde, cuando cuentan los damos, que en el barrio es donde en realidad están nuestros hermanos, tal vez en otros planos llegues a ser millonario, pero nunca olvides ni traiciones a los de tu barrio, porque si eres despreciable, recibirá desprecio, aprende necio, la seriedad no tiene precio. Ya, saludo presidente, un honor, gracias. Ese es Julio Machado, joven revolucionario. Gracias, termino con unas palabras, dedicadas para mi comandante Chávez. La juventud sigue adelante apoyando al comandante contra toda adversidad, gobernando de verdad ya, que ha derribado millones de murallas, él no es pura pantalla porque ha dado la talla, y si quiere que te dé alguna reflexión, revisa las misiones que han dado solución para este pueblo noble que no se lo esperaba porque con los de la cuarta del país no funcionaba, al pobre lo ignoraban, tenían su monopolio, robaban el dinero que daba nuestro petróleo, pero con el comandante nos levantamos del piso y ahora estamos con Maduro asumiendo el compromiso. Hombre, mujeres, obreros y estudiantes, estamos con Maduro apoyando al comandante. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Revolucionario Tupamaro! Camarada, presidente, aquí están las fuerzas revolucionarias que han asumido el mandato del 8 de diciembre que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Aquí están los partidos patrióticos, los partidos de la revolución, los partidos de izquierda, todos los partidos revolucionarios de Venezuela apoyando la revolución bolivariana, apoyando al presidente, constitucional de nuestra república, nuestro presidente obrero, hijo de Chávez, Nicolás Maduro. ¡Unidad, unidad, 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 unidad! El deseo de nuestro comandante, que era justamente lograr saldar esa deuda histórica que teníamos con nuestro libertador Simón Bolívar, la unidad de nuestro pueblo para hacerlo invencible. Reflexionamos en la instalación de nuestro Congreso, de cómo nuestro libertador Simón Bolívar murió pensando que había harado en el mar, que ya no había patria a quien hacerle el sacrificio. Pensó que si su muerte contribuía a que cesaran las divisiones, él bajaría tranquilo al sepulcro. Esa gran deuda histórica fue solventada por nuestro comandante Chávez, porque nuestro pueblo se unió y se unió para siempre, y esta es una demostración de que no habrá ningún plan que intente dividir las fuerzas que pueda con la unidad revolucionaria, la unidad de los patriotas. Ese canto de nuestro Alí Primera, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? Nunca más tendrán la alegría de vernos divididos, porque estaremos unidos por siempre en la defensa de la patria. Y esta unidad, presidente, es una unidad que además acepta la diversidad, que entiende que tenemos diferencia, y además aplaude la diversidad y las diferencias, porque eso solo es posible en democracia verdadera, que es nuestro socialismo bolivariano. Con nuestras contradicciones, con nuestras diferencias, tenemos en primer lugar los intereses supremos de la patria, y esos están por encima de cualquier diferencia. Eso nos une en el compromiso por defender el legado del comandante Chávez, por defender la historia heroica de esta patria, y por defender el futuro de las nuevas generaciones. Así que, presidente, nosotros estuvimos reunidos, en primer lugar, estuvimos reuniones en los distintos estados, con limitaciones, porque se decidió un cronograma un poco acelerado, pero logramos reunirnos en los estados, y empezamos ayer a reunirnos en plenaria y en mesas de trabajo. Tres puntos fundamentales, comandante, presidente, presidente obrero, los tres puntos tenían que ver con el funcionamiento de esta estructura, más allá del encuentro de las direcciones nacionales de nuestros partidos, cómo logramos hacer de verdad un tejido, una red en todo el territorio nacional en defensa de la patria. La unidad de todos nuestros partidos en cada municipio, en cada estado, en defensa del territorio, el encuentro, la solidaridad, y el compromiso de los revolucionarios y de las revolucionarias. Además del funcionamiento de la estructura organizativa de esta instancia, de este Consejo Patriótico, que se tiene que preparar para todas las circunstancias, coyunturas que nos toquen vivir, para dar la batalla en los distintos terrenos, en el económico, en el político, en el electoral, en el militar, en el que sea, porque nuestra decisión es defender la patria venezolana, la revolución bolivariana y el mandato de nuestro pueblo, que es en este momento que tenemos presidente, y se llama Nicolás Maduro y es un presidente obrero. Además del debate sobre nuestro funcionamiento, estuvimos trabajando en un manifiesto, un manifiesto, un manifiesto de nuestro Congreso. Este Congreso que estamos realizando aquí en Caracas tiene un manifiesto en torno a esta coyuntura, es un manifiesto en contra de la injerencia, en contra de la intervención, en contra del imperialismo y por la defensa de la patria venezolana. Y que lo oiga el mundo, y que lo oiga el imperio, y que lo oigan los lacayos, los revolucionarios estamos unidos en la defensa de la patria y estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro en todas las medidas para enfrentar la injerencia imperialista. Igualmente, presidente, estuvimos trabajando en un plan de lucha, en un plan de acción, en una agenda que nos lleve más allá del solo debate y la discusión, para encontrarnos y reconocernos como camaradas, como hermanos, como hermanas, solidarios y en lucha. Este plan de acción también ha sido sujeto, objeto de debate. Hemos trabajado intensamente, pero este, compañero presidente, es un Congreso abierto, es un Congreso en proceso. No hemos tenido tiempo para profundizar en grandes temas. Así que el Congreso queda abierto para tratar en profundidad el tema económico, para el debate sobre el programa mínimo, para el debate sobre la defensa territorial de la patria, para el debate en distintos ámbitos, en el ámbito del Estado. Es un debate en torno a lo que es la participación del pueblo. Nosotros, presidente Nicolás Maduro, hemos abierto un debate que será para la construcción de una unidad perfecta de los revolucionarios y de las revolucionarias venezolanas. Paso a leer, presidente Nicolás, el manifiesto. El Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, en el marco de su Congreso Nacional, celebrado en Caracas, hacemos un llamado de alerta a los pueblos de Venezuela, de Latinoamérica y el mundo, comprometidos con los proyectos de patria y de humanidad. Ante la abierta agresión de Estados Unidos, del fascismo nacional e internacional contra nuestra patria y la revolución bolivariana. Nosotros, las organizaciones políticas antiimperialistas, bolivarianas de izquierda y socialistas del Consejo Patriótico de Partidos Políticos, del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, ante las recientes declaraciones de voceros del imperialismo norteamericano que amenazan con, entre comillas, en causar a la patria de Bolívar con una mayor injerencia, aplicando otras medidas correctivas o coercitivas que se sumarán a las sanciones ilegales del Congreso norteamericano del año 2014, dictadas contra altos funcionarios del Estado venezolano por actuar en defensa de nuestro pueblo y frenar las acciones terroristas e insurreccionales promovidas por Leopoldo López, Corina Machado y Antonio Ledesma, reiteramos nuestro más contundente respaldo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Recon! Respaldamos al Presidente Nicolás Maduro y respaldamos las medidas adoptadas para reciprocar el trato que Estados Unidos dispensa a Venezuela, según lo dispuesto en la Convención de Viena en materia de las relaciones diplomáticas, para impedir sus ilícitas acciones de injerencia en nuestro país. Las fuerzas políticas organizadas en el gran polo patriótico Simón Bolívar, instrumentos de vanguardia de la Alianza Popular, identificadas como el chavismo, constituyen una nueva y potente subjetividad política que tiene una dimensión existencial por su articulación con el pueblo en movimientos que en estos años no ha permitido ni permitirá desde la perspectiva democrática que en nuestra patria se restaure el fascismo neoliberal y el país se retrotraiga al pasado oprobioso que confinó a la miseria más absoluta a las grandes mayorías del pueblo venezolano. En este primer Congreso del Consejo Patriótico de Partido daremos pasos sustanciales al fortalecimiento de la revolución bolivariana, en tránsito al socialismo, para lo cual es necesario debatir desde la normativa constitucional cómo construir ese nuevo Estado, con la perspectiva del poder constituyente que nos permita avanzar hacia un nuevo sistema de relaciones sociales para lograr la ruptura con el rentismo petrolero hacia una Venezuela con una nueva hegemonía cultural, con un modelo ético y productivo. Patriotas y humanistas de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Uno, la subjetividad bolivariana y socialista que despertó en Venezuela hace 16 años y se propagó por América Latina, ahora recorre el mundo, plantando cara al imperialismo voraz y vulnerable, tocado y decadente, en su quebrantado unilateralismo por la aparición constante de inequívocas señales que anunzan un cambio de época en países que hasta hace poco eran insospechablemente inalterables. Hoy se hace, hoy, ese imperialismo dirigido por sus transnacionales y la industria militar norteamericana mortalmente herido recurre a la amenaza pública directa, destemplada, sin sombra de pudor como la fría advertencia hecha por Barack Obama, instrumento de esa maquinaria de dominación totalitaria, asegurando, esto entre paréntesis, como si el mundo no tuviera suficiente prueba de lo que ellos son capaces, que le torcerán el brazo a quienes se opongan a sus intereses, o dicho de otra manera, a quienes soberanamente, sin complejos o temores, se pongan al frente del despertar de aquellos pueblos que avanzan y seducen a otros con su ejemplo, hacia la construcción de una sociedad justa, verdaderamente humanitaria, centrada en el desarrollo pleno y digno, en paz de sus hijos e hijas. Ese espíritu libertario bolivariano, esta subjetividad, ha sido conocida, según los tiempos, con otros nombres y apellidos, pero es la expresión más acabada de una síntesis histórica de 500 años de lucha, de lucha constante de un pueblo, consustanciado con la lucha de muchos otros por la defensa de su soberanía, por la paz, por la humanidad, por el derecho a tener patria, actuando en consecuencia, incluso en las horas más asiagas, con tenaz resistencia. Esta fuerza histórica, antiimperialista, sembrada en la memoria de nuestro pueblo, una vez se llamó Guaica y Puro, Bolívar, San Martín, Toussaint, Petión, Tiradentes, Sucre, Rivas, Manuelita, Luisa Cáceres, de Arizmendi, Tupacatari, O'Higgins, Artiga, Tupac Amarú, Martí, Alfaro, y también en tiempos más próximos, Sandino, Zapata, Farabundo, Elche, Marulanda, Preste, Fidel, Allende. Y Hugo Chávez. Patriotas y humanistas de Venezuela, América Latina y el mundo, la revolución bolivariana se abrió paso en una inmensa soledad, a contracorriente y en condiciones objetivas adversas, al desafiar el apologético unilateralismo proclamado por el imperialismo norteamericano con la difundida y errónea tesis del fin de la historia. Ante la desaparición de la URSS en diciembre de 1991, como también por la burla, el tabú impuesto en América Latina con la brutal dictadura pinochetista, según el cual era imposible que en el pretendido patio trasero de Estados Unidos surgiera como expresión del voto popular un nuevo gobierno socialista como el de Allende, particularmente cuando se encontraba en pleno desarrollo el consenso de Washington, que con el ALCA pretendía deglutir neoliberalmente la soberanía económica, política, financiera y cultural de toda América Latina. Nuestra revolución en el marco de ese contexto unipolar con el liderazgo colosal de Hugo Chávez Frías hizo posible lo imposible. El despertar del sueño bolivariano, el despertar a este sueño de construir en colectivo una patria para todos y todas, logrando reverberar el entusiasmo, la esperanza en millones de hombres y mujeres quienes parecían resignados a esa impuesta realidad unipolar. El legado de Hugo Chávez tiene diversas dimensiones que permiten mantener en alto las banderas del socialismo, del humanismo ante la historia abyecta del imperialismo norteamericano contra los pueblos del mundo, como ocurre hoy en España, Grecia, Portugal, Ucrania y la violencia generalizada en Palestina, Siria y los países del Medio Oriente impuestas por la CIA, el Pentágono y el Mossad. Esta vez usando al autodenominado Estado Islámico como su nuevo brazo terrorista. Este legado se compone de un todo complejo, de aspectos objetivos y subjetivos que dan sentido a esa aspiración ancestral de los pueblos en torno a la patria y el humanismo, principalmente con la asamblea constituyente originaria como una nueva forma de lucha y de emancipación para que los pueblos sean partícipes, protagónicos de un modelo político de inclusión, con la democracia participativa que da visibilidad a las legiones de excluidos y discriminados. El reconocimiento a los pueblos indígenas, la identidad cultural como factor fundamental de la soberanía, el derecho humano a la educación gratuita, el derecho al trabajo digno, el derecho a la salud, a la recreación, a las pensiones para la tercera edad, a la vivienda, entre otros aspectos fundamentales. La decisión del pueblo venezolano de asumir protagónicamente la construcción del rumbo de su destino viene replicándose con sus distintas especificidades culturales e históricas. Viene replicándose en la mayoría de los países de nuestra América Latina, sucediendo también, seduciendo también a pueblos de otros continentes. La proliferación de estos gobiernos patrióticos de izquierda en América Latina permitió en estos años avanzar en una estructura multilateral, integracionista y unitaria, que además de coadyuvar hacia un mundo multicéntrico y multipolar para la construcción de la paz, ha promovido desde el derecho internacional el respeto y la defensa irrestricta del principio de autodeterminación de los pueblos a darse el modelo político que a bien consideren, el ejercicio soberano de nuestros países en el uso, administración y explotación de sus recursos naturales y la atención de la inmensa deuda social con nuestros pueblos, eternamente postergados en el pasado, teniendo como valores comunes la solidaridad, la complementariedad y el comercio justo con el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, lo cual permite consolidar un pensamiento humanitario con una presencia, con un peso específico, propio y geopolítico de nuestra región en el mundo. En este contexto es de constatar que el capitalismo se le ha puesto más difícil solucionar sus respectivas crisis sistémicas, económicas, financieras, energéticas a costa de la expoliación de los recursos naturales de los países que ellos denominan despectivamente Tercer Mundo, los cuales ya no aceptan pasivamente sus recetarios neoliberales que tienen como objetivo privilegiar el poder financiero voraz, especulativo, contra el derecho de nuestros pueblos a una patria con una vida plena y digna. Desde el histórico triunfo de Hugo Chávez en 1998, el imperialismo con su poderoso brazo mediático internacional, CNN, Fox News, BBC, New York Times, El País, ABC, entre muchos otros medios articulados con los propietarios de los medios de desinformación de la derecha venezolana y de América Latina, no han cesado en su objetivo de derrocar al gobierno bolivariano, teniendo como los operadores del plan golpista a los sectores fascistas de la MUT, aliados al paramilitarismo uribista, el cual se ha expresado con acciones violentas, golpes de Estado, sabotaje petrolero, intentos de magnicidio, penetración de mercenarios para violentar la seguridad pública, campañas difamatorias contra la revolución y su dirigencia y para crear una falsa matriz de Estado forajido. Otrora fue contra el presidente Hugo Chávez, hoy es contra el presidente Nicolás Maduro. En la Venezuela gobernada por el presidente Nicolás Maduro, el poder imperial busca desesperadamente generar un clima de obsecuencia y conseguir aliados a sus oscuros propósitos para legitimar un zarpazo contra la Venezuela bolivariana, con el propósito de que la revolución no continúe avanzando en la construcción de un modelo político que busca precisamente enaltecer en su más absoluta dimensión al ser humano. Es por ello que debemos alertar en este marco el inaceptable planteamiento que ha venido defendiendo desde el año 2005 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, según el cual la soberanía de los países no debe ser un impedimento para la injerencia internacional sobre texto de situaciones de violación de derechos humanos. Se busca fabricar una excusa para que Estados Unidos, que ha venido acumulando un porontuario en su historial imperialista con la violación de los derechos humanos en Irak, en Libia y en Siria, y contra su propia población, también que así lo haga en Venezuela. Desde que el pueblo venezolano decidió en abril de 2013 continuar con el legado político, ideológico, espiritual de Hugo Chávez, eligiendo presidente de la República a Nicolás Maduro Moro, el acoso contra el pueblo, la patria y la revolución no ha parado un solo día, con el avieso propósito de impedir que la revolución se profundice y se consolide. El mismo guión fraguado contra Chávez, pero con un enfoque genocida, porque este plan desestabilizador busca golpear sistemáticamente al pueblo y provocar un estallido social y un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Este es el mismo guión, pero en este momento, esta misma noche el Consejo Nacional, la misma noche que el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados electorales, el candidato perdedor de la MUT convocó a sus seguidores a expresar en la calle su arrechera, provocando focos de violencia en diversos lugares del país, lo que ocasionó, entre otros grandes daños, el asesinato de 11 personas que festejaban el triunfo de la revolución. Desde entonces hemos enfrentado acciones insurrecionales, callejeras denominadas guarimbas, que provocaron la muerte de otras 43 personas y más de 800 heridos. Hoy enfrentamos también una brutal guerra económica, devenida con el acaparamiento y el desabastecimiento de productos básicos, provocada por una gran red de contrabando, de extracción, que provocan inmensas colas, tal como ocurrió con el Chile de Allende, cuando hicieron chirriar su economía. Así las cosas, la respuesta invariable del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano y de las fuerzas políticas y movimientos sociales organizadas en el gran polo patriótico Simón Bolívar, que respaldamos la revolución, ha sido convocar al diálogo y la paz. Construyendo desde la paz, desde las herramientas de la razón y la institucionalidad legal, con pleno respeto de los derechos humanos y sin caer en las trampas que le tienden a la esperanza revolucionaria. Sin embargo, es de hacer notar que incluso la mesa de diálogo nacional convocada por el presidente Nicolás Maduro con el apoyo de UNASUR fue burlada por la oposición. En los últimos días, en el contexto de guerra económica y mediática, el gobierno nacional logró neutralizar gracias a la inteligencia militar y a la inteligencia social el intento de golpe de Estado fraguado entre militares activos y retirados que fueron detenidos y esto señalan al alcalde Ledesma y al diputado Borges de estar involucrados en el plan golpista. Este último, acusado por los detenidos de haber sido el responsable de haber seleccionado los blancos para bombardear en la capital de la República. Recientemente, el presidente Maduro, absolutamente consciente de que el afán golpista de la derecha venezolana respaldado por el imperio norteamericano no se detendrá, solicitó al pueblo venezolano al poder popular organizado mantenerse alerta, estar listos, organizados para reaccionar de manera orgánica, para enfrentar un ataque, una invasión a una escala inimaginable. Estados Unidos ha venido fortaleciendo sus bases militares en las Antillas, en Colombia y recientemente el gobierno de Perú, no sabemos bajo qué argucia, aceptó la llegada de 3.000 soldados norteamericanos a su territorio. Lo cual, conociendo el prontuario norteamericano en la región, debe ser percibido como una amenaza. recordando el ataque militar de la Colombia de Uribe a Ecuador, con apoyo, asesoría y asesoría técnica norteamericana. Como las declaraciones envalentonadas de Uribe cuando declaró que le había faltado tiempo para atacar también a Venezuela. Patriotas humanistas de Venezuela, de América Latina y el mundo. La constante actuación injerencista del imperialismo norteamericano en el mundo, Afganistán, Irak, Libia, Siria, entre otras situaciones injerencistas, no dejan espacio para cualquier asomo de duda. Las negociaciones con Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas son parte del guión para, con otras tácticas, retomar el patio trasero que les desordenó y alborotó nuestro arañero de sabaneta, Hugo Chávez. De eso está consciente la hermana República de Cuba cuya dirigencia se prepara para una, para esa nueva batalla desde la razón y el derecho internacional. Saben a lo que se exponen y lo que se juegan y como lo reafirmó el presidente Raúl Castro darán esa batalla sin ceder a los chantajes, sin traicionar sus principios y con la dignidad que siempre ha tenido el glorioso pueblo cubano. Nosotros, las organizaciones del Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar con una alta experiencia en el campo de la solidaridad internacional en el marco de este primer congreso consideramos que es necesario efectuar una gran movilización internacional comenzando por nuestra participación en el seminario del Partido de los Trabajadores de México donde confluyen las organizaciones políticas hermanas inscritas en el foro de Sao Pablo para que esas fuerzas hermanas estén conscientes de que en Venezuela se juega el futuro soberano de América Latina y la pertinencia histórica derivada de la misma dictamina que se active un círculo de solidaridad activa internacional que frene las funestas pretensiones violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas el Consejo de Partido del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en nombre de nuestra militancia hombres y mujeres hijos e hijas de Bolívar y de la heroica estirpe de luchadores y luchadoras que tienen en Chávez su más reciente exponente referencial declaramos nuestro firme compromiso de continuar apoyando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y defender el suelo sagrado de nuestra patria y la revolución bolivariana ¡Gracias! 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 El documento en torno al debate del funcionamiento de nuestra estructura será debatido en el posterior encuentro ahorita tenemos un esbozo del plan de acción como fue muy largo el otro voy a hacerlo en términos muy generales en lo político los partidos patrióticos asumimos la corresponsabilidad en la defensa y profundización de la revolución bolivariana asumimos asumimos el supremo compromiso de defender y proteger la irreversibilidad del proceso revolucionario asumimos el compromiso de trabajar por la unidad de todo el pueblo democrático y patriótico asumimos el compromiso de unir a todos los pueblos que están al lado de la revolución bolivariana en defensa del legado del comandante Chávez nos declaramos en movilización y organización permanente en contra de cualquier amenaza que se atreva a realizar el imperialismo en contra del pueblo de Bolívar y de Chávez cada militante de nuestros partidos se convertirá en combatiente en la patria en caso de cualquier agresión extranjera nos comprometemos también en una participación activa en el diseño de las políticas públicas enmarcado en la tan anhelada conducción colectiva de nuestro proceso revolucionario promover internacionalmente la constitución de un frente de los pueblos en contra del imperialismo y de las políticas injerencistas priorizando los pueblos del alba y los pueblos que están en lucha en el mundo contra el imperialismo nos comprometemos a hacer público de manera masiva los múltiples gestos de acuerdo y solidaridad emitidos desde varios países del mundo y que reconocen a Venezuela como un país democrático libre y soberano y que ha decidido vivir en paz recoger todas esas expresiones de solidaridad que hemos recibido como partido en este momento difícil en torno a la guerra económica nos incorporamos como partidos a promover e incentivar la producción interna de bienes esenciales educaremos con el ejemplo promoviendo el vínculo directo con el trabajo productivo vamos a proponer y apoyar la construcción de una hoja de ruta para la industrialización de la patria trabajar por convertir a los municipios en entidades políticas productivas apoyaremos la simplificación de la cadena productiva para que los productos lleguen directamente al pueblo nos incorporaremos a la actividad contralora de la SUNDE y de la red de defensa de la soberanía y seguridad alimentaria acompañaremos la producción y distribución de los insumos agrícolas y apoyamos en formar experiencias concretas en la dirección del desarrollo planificado de la economía y de las fuerzas productivas donde la planificación recae el peso en la construcción de un nuevo modelo del modelo socialista en lo social comprometer a los directores coordinadores jefes de las misiones y actores visibles del proceso revolucionario a fin de que cada misión se lleve en esas misiones se lleve un debate permanente sobre el análisis de la coyuntura del país que eleve la conciencia y el compromiso de nuestro pueblo impulsar la cultura mediante el teatro la música la danza las artes en las áreas rurales y urbanas buscando mantener la mano productiva en su ámbito y evitar el éxodo campesino a la ciudad promover la instalación de fábricas en el sector farmacéutico y de insumos médicos para no depender de las transnacionales promover un pensum académico de manera tal que sea capaz de generar profesionales productivos que estén vinculados estrechamente al plan de la patria incorporando nuevos planes de estudios de investigación que sirvan de base al desarrollo tecnológico y productivo de nuestra economía realizar un plan de los partidos patrióticos para incorporar a los consejos comunales para incorporarse a los consejos comunales organizaciones populares y ayudar en la distribución de alimentos apoyar un plan de contraloría para la aplicación efectiva de leyes sobre la extracción de alimentos combustible minería trata de blanca entre otros haciendo especial énfasis en los controles militares estos son parte de un conjunto muy largo de propuestas que serán producto de debate en los posteriores encuentros que surgen de la agenda de trabajo de nuestro primer congreso del gran polo patriótico primer congreso del consejo patriótico de partidos políticos unidad lucha batalla y victoria palabras de nicolás maduro moros líder y presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela maduro de la república maduro Amigo, tu padre está contigo. Amigo, tu padre está contigo. Yo quiero saludar a los dirigentes y militantes de los 11 partidos, movimientos políticos del gran polo patriótico. Amigo, queridos y queridas camaradas, dirigentes, líderes, lideresas, militantes. Amigo, queridos camaradas, de este primer congreso del consejo político del gran polo patriótico. Envío un saludo nacional a todos sus militantes, dirigentes, simpatizantes, colaboradores, hermanos y hermanas del PPT, el partido patria para todos. Un abrazo solidario. PPT, PP, PPT. Un saludo a los dirigentes. Y tengo que decirlo de esta manera para que no vayan a manipular en España. Porque ustedes saben que en España, yo, ya va un momento, pero déjala puro. Siempre atorado, vale. Ustedes saben que en España, yo salgo en televisión y en radio y en prensa más en España que el presidente Rajoy. ¿Ustedes saben eso? Yo he estado pensando más adelante buscar la forma y de pronto hasta me postulo para la presidenta en España. Porque me hacen publicidad, ¿verdad? Todos los días y de gratis. Yo salgo más allá y nosotros Venezuela sale más en la prensa española que los propios problemas de España. Qué cosas, ¿verdad? Por eso tengo que decir que quiero saludar a todos los dirigentes. Bueno, primero saludar al PPT. Quiero saludar al compañero Rafael Uzcategui y a la dirección nacional del PPPT. También quiero saludar de manera muy especial a Didalco Bolívar y al partido Podemos de Venezuela. ¡Sí, Podemos! ¡Sí, sí, sí, Podemos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 Nos trae grandes recuerdos de lucha de muchos años. Recogen ustedes una tradición de lucha de los movimientos revolucionarios, progresistas, de izquierda, bolivarianos, chavistas de muchas décadas. Por eso quiero seguir saludando la tradición de perseverancia y lucha que representan cada una de sus agrupaciones, formaciones, partidos, movimientos políticos de esta unión perfecta de los revolucionarios y las revolucionarias en la diversidad del gran polo patriótico. Unión en la diversidad. Encuentro, reencuentro, unión permanente, la renovación permanente de los votos unitarios, de los votos de amor y de unión por la patria. Quiero saludar también a alguien que conozco durante muchos años, desde que fue por allá, ese sí era un preso político, perseguido y torturado y lanzado a una mazmorrita por allá, conviviendo entre cucarachas y ratas. Ahí sí, en los 70 y 80. No estos políticos, figurones de la ultraderecha que salen a promover la lucha armada, porque quien promueve un golpe de estado, está fuera de la ley, de la constitución y está en el campo de la lucha armada. ¿O no? Quien promueve levantar un avión para asesinar a un presidente, atacar Telesur, no se puede llamar que esté en la lucha electoral, ni en la lucha pacífica, ni en la lucha constitucional. Salen a compilar, a promover el terrorismo, y cuando la justicia actúa, salen a chillar, como cobardes que son, a chillar y a chillar, a pesar de que los tenemos en condiciones casi cinco estrellas. Alguien que nosotros conocimos en esas cárceles es el compañero José Luis Pinto, secretario general del partido Tupamaro. ¡Que vivan los Tupamaros! ¡Que vivan los Tupamaros! ¡Que vivan las Tupamaras! Tupac Amaruc, de ahí vienen los Tupamaros. De la conjunción del nombre Tupac Amaro, los Tupamaros. ¡Que vivan los Tupamaras, victoria popular! ¡Que vivan, que vivan, que vivan las Tupac Amaras! ¡Que vivan las Tupac Amaras, que vivan las Tupac Amaras! Hace un año, ellos, Pinto, te acuerdas, hace un año por este tiempo, pretendieron estigmatizar al pueblo de Venezuela y a los Tupamaros y montaron un guión tipo Hollywood para decir que los revolucionarios, los chavistas somos unos asesinos como hacían con los círculos bolivarianos en el 2001-2002 para justificar el guión golpista, ya lo vamos a ver en el video que debelé ayer y todos los días vamos a sacar nuevas pruebas, ya lo vamos a ver, el trabajo psicológico tratando de desfigurar, de crear como una caricatura perversa y de estimular el odio y el miedo irracional en sectores de la clase media venezolana y en sectores de la derecha y la oposición venezolana y vender al mundo que los tupamaros eran unas especies de paramilitares que salían a matar, cuando aquí el que salió a matar y a promover la violencia y la muerte fueron los que llamaron a la guarimba y degollaron motorizados, asesinaron oficiales de nuestra fuerza armada con francotiradores, nosotros salimos inmediatamente en defensa de la verdad con la verdad todo se puede y creo que la verdad se impuso, después ellos se retiraron y abandonaron el discurso, tenemos que aún valentía en los momentos que estemos en mayores tensiones con valentía defender la verdad, nuestra verdad, la verdad de nuestra patria sin temer chantaje ni dejarnos hacer retroceder nunca y menos dejarnos torcer el brazo ni por imperio ni por pelenes del imperio por eso me da alegría que aquí tienes tupamaro me siento orgulloso también de ser un tupamaro soy tupamaro y salimos en defensa como tenemos que salir todos como hermanos por eso aquel 10 de abril cuando convoqué cuando casi obligué puedo decirlo las circunstancias nacionales no le dejaron otro camino a la llamada MUP tuvieron que ir a Miraflores al diálogo convocado reconvocado insistentemente y allí cuando se sentaron cuando hicimos la lista ellos querían estar presente todos nosotros les dijimos vamos a hacer una reunión 3 y 3 sencilla no, tenemos que estar todos después les dijimos que hablen dos voceros tienen que hablar todos porque si no habla uno de acá está bien pues tiene que ser en cadena yo les dije está bien vengan yo lo que quiero es la paz quieren en cadena bueno que el pueblo los escuche en cadena si lo que más le interesa a uno es que el pueblo los escuche también a ellos que tengan una voz porque mientras más los escuchan más orgulloso se siente el pueblo de haber acompañado chávez y de ser bolivariano más se reafirman los valores de esta revolución necesaria por eso es bien bueno que los vean y los oigan pero vean la verdad no solamente la carátula como dicen que presentan una carátula y por otra parte vienen y por eso ahí se sentó Pinto al frente de los mismísimos diablos sentó Pinto se fue con una pinta Pinto Corbatica tremenda pinta y después agarró la palabra y frente a ellos en cadena nacional transmitido hasta por CNN les dijo sus cuatro verdades así tenemos que defendernos mutuamente no dejemos nunca que estigmaticen a ningún camarada a ningún movimiento quiero saludar también a alguien que conozco desde el año 75 76 pasado el tiempo casi 39 años he tenido guantes yo se trata de Juan Barrete secretario general del movimiento redes redes revolucionarias el pueblo al poder redes siempre empeñado Juan en el papel de formar los cuadros ideológicamente y en el papel del poder popular poder popular llegó Terepaima dicen que Terepaima gritaba así en la guerra la guerra y eso lo que se llama la guerra la guerra ¡Los votos comuneros! 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 Bonita esa consigna, ¿verdad? ¡Los votos comuneros! Gracias. Igualmente quiero saludar a otro camarada que conozco por ahí de los 80. Lo conocí cuando era dirigente sindical de base de una fábrica por allá por la Victoria, obrero de fábrica. Luego fue dirigente, delegado sindical, secretario general de su sindicato, secretario general de la CUT en el estado de Aragua, secretario general de la CUT a nivel nacional, miembro fundador del Frente en defensa de las prestaciones sociales. Y además recoge el patrimonio del partido más antiguo de la historia de Venezuela y el partido que más le ha aportado a la democracia venezolana en 80 años. Se trata de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Saludo a su buro político. ¡Los votos comunistas! 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 ¡Los votos el 30, 40, 50. Y es el partido que más mártires y más aportes le dio a la lucha por la democracia en Venezuela. Y fue Rómulo Betancourt que, aliado con el imperialismo, trató infructuosamente a costa de desaparecidos y muertos como Libia Gouverneur, Alberto Lovera, de impedir, no el Chema era del MIR, de impedir que el partido defendiera con nobleza y lealtad las banderas del 23 de enero de 1958. Hay que recordar siempre a Gustavo Machado, a Jesús Faría, a Pedro Ortega Díaz. Bueno, tanto y tanto. Igualmente, quiero saludar al secretario general y a los militantes y dirigentes del partido donde yo empecé a militar a los 5 años. Mi padre fue fundador, junto al maestro Prieto Figueroa, del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, La Oreja, Partido Socialista de Venezuela. Le puso el Indio Paz Galarraga después, en los años 70. Que viva el recuerdo eterno del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Que viva el recuerdo eterno del doctor el indio Jesús Ángel Paz Galarraga. Corrientes históricas que se encontraron gracias al liderazgo unitario del comandante Hugo Chávez. Y digo que empecé a militar a esa edad porque, siendo muy niño, ustedes saben, en diciembre del 67, cuando desconocen la victoria del maestro Prieto en las primarias de ADE, con complicidad oligárquica e imperialista, no querían que el maestro Prieto, que era un hombre progresista, con el movimiento sindical y el partido ADE, lograra aglutinar fuerzas y alianzas progresistas en la época y se diera en Venezuela un proceso de cambio importante. Y en esos años, diciembre, verdad, 10 de diciembre de 1967, aquí en el teatro principal, allí en el teatro principal, yo recuerdo, yo tenía 63, 64, 65, 66, cinco años acababa de cumplir. Y recuerdo, estaba con mi padre, con mi madre, esperando que llegara el maestro Prieto. Lo recuerdo clarito como se fuera ahorita, y llegó un gigante, alto, era muy alto el maestro Prieto, y lo primero que hizo fue abrazar a los niños que estábamos ahí, nos abrazó a todos. Y entramos junto con él, por la parte de atrás de la tarima, y ese día nació el movimiento electoral del pueblo. Saludos solidarios y revolucionario, igualmente, Wilmer Nolasco, camarada, secretario general. Igualmente quiero saludar a el batallón, el pelotón, el ejército de Lina Ron, U, 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 UPB, camarada Humberto de Lina Ron, U, 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 Pensar que Lina dio su vida completa hasta el último aliento Se nos fue demasiado joven de repente Lina Y precisamente murió un 5 de marzo Dos años después, el mismo día partía al mismo cielo Honor y gloria a la memoria de la camarada Lina Rom Igualmente quiero saludar A los compañeros del Partido Revolucionario del Trabajo Al compañero Jesús Niño, a sus militantes, dirigentes, luchadores Mujeres, prácticamente es un partido de mujeres, mira El PRT, debería ser PRT-M Las mujeres van adelante Un abrazo solidario y revolucionario Igualmente quiero saludar a Rancés Reyes Secretario General del Partido Corrientes Revolucionarias de Venezuela Camaradas Siempre tiene la mente clara Rancés Mente y cabeza clara, brillante la tiene Igualmente quiero saludar a Erick Ramírez Secretario General del Partido Nuevo Camino Revolucionario Que nos recuerda al camarada Luis Tascón Y quiero saludar Gracias camarada Y además también quiero saludar a los dirigentes A las dirigentes nacionales De la dirección nacional Elías Agua, Blanquecao, Cilia Flores De los que veo aquí Eduardo Viñate Del Partido Socialista Unido de Venezuela El PSUV Un saludo solidario y revolucionario A las UVC A los CLF Y al pueblo militante y dirigente del PSUV ¡Presente! 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 Estoy leyendo todos estos días Los documentos Que se elaboraron Para este primer congreso del consejo político A pesar de la experiencia y la fuerza de la revolución Tenemos que decir Que el camino para construir una poderosa alianza política Que convoque la diversidad De los partidos, movimientos y grupos políticos Y que vaya asentando Sobre la diversidad Los puntos centrales Del proyecto revolucionario De aquí en adelante en el siglo XXI El camino apenas está comenzando Buenas experiencias hemos tenido Del primer polo patriótico La primera alianza política y electoral Fue una alianza política y electoral Fue buena Necesaria Y exitosa Logró abrir los caminos pacíficos Para el cambio que reclamaba La revolución que reclamaba Nuestra patria Ya ha agotado el modelo Del pacto de punto fijo Ya ha agotado el modelo De la traición De la cuarta república oligárquica Terrateniente Y proimperialista Ese camino Esa estrategia Que diseñó el comandante Hugo Chávez De construir un poderoso Movimiento social de opinión De acción Encabezado en la vanguardia Para una poderosa alianza política Electoral Fue correcto Fue exitoso Y el polo patriótico Cumplió un papel estelar Para abrir los caminos De la paz a Venezuela Como lo venía yo conversando Con Elías Agua estos días En varias acciones Y actividades Que hemos estado juntos De gobierno Comandante Chávez Cuando Tomó la decisión De buscar una oportunidad Una ventana táctica Para cambiar el país Por la vía electoral Pacífica y democrática Lo hizo En la profundidad De su ser Y lo hizo Con toda la responsabilidad Y seriedad Histórica Saben ustedes que Nuestra revolución Nació de la violencia Y del parto histórico De una Venezuela Buscando caminos Por donde sea Década del 80 Venezuela se sembró De pequeñas insurrecciones Aquí Allá Existía Por entonces Una izquierda Derrotada Dividida Muy dividida Que trató de ser Levantada Una y otra vez Por hombres sinceros Como José Vicente Rangel Como Alí Primera Por liderazgo Que luchaban Desde las bases Pero se imponían Los egos Los egos Se imponían Las agendas individuales El sectarismo Sectarismo Que es un cáncer Se imponía Siempre La visión pequeña No se imponía La visión grande De patria Pero el pueblo Luchaba El movimiento sindical En los 80 Era limitado Luchador Pero era limitado El movimiento estudiantil Era poderoso Muy poderoso Bueno Aquí veo a dos compañeros Amigos Que en su momento Jugaron En los 80 Y 90 Un papel estelar De un movimiento Verdaderamente estudiantil Unido con el pueblo Verdaderamente revolucionario Que cumplía Aquella máxima De Salvador Allende De ser joven Y no ser revolucionario Es hasta una contradicción Biológica Estos eran jóvenes Estudiantes Eran revolucionarios Y salían a las calles Corriendo todos los riesgos Y peligros Verdadero movimiento estudiantil Que no recibían Curzitos en la embajada americana Ni los dólares sucios Del imperio Sino que andaban por la calle Aquí por allá Veo un compañero De muchos años Fue presidente De la FSU De la UDO Por años William Rodríguez Allá de Puerto la Cruz Y a Luis Figueroa Y a Luis Figueroa Presidente de la FSU De la UU UCB De los que veo aquí Amigos y compañeros De aquellas batallas Y llegó un momento Camaradas Compañeros Finales de los 80 Que por condiciones Y combustión natural El pueblo no aguantó más Hace unos días Hicimos una gigantesca Marcha antiimperialista Precisamente para conmemorar Los 26 años Del 27 Y 28 de febrero De 1989 La revolución bolivariana Nació de la profundidad De un pueblo Que se reveló Al modelo Del fondo monetario Del neoliberalismo Y el parto Fue violento Doloroso Cuántos dolores Llevamos nosotros Cuántos recuerdos De masacres Cuántos muertos Tuvimos que recoger En las calles En los barrios Antes del 27 Y después del 27 Y esa Venezuela Que de verdad En esas condiciones De agotamiento Del modelo capitalista Ya no aguantaba más Fue testigo De una madrugada De despertar De resucitar Una madrugada Maravillosa Aquella noche En que Bolívar Se hizo soldado Y vimos A nuestro comandante Hugo Chávez Y a los militares Patriotas Sacar la cara Por el pueblo De Venezuela Y decir Ya basta Ya Y luego decir Por ahora No fue posible Pero nuevos caminos Se le abrirán A la patria Venimos de épocas Donde todos los caminos Estaban cerrados Décadas Décadas De traición Con los caminos Cerrados Y el pueblo Se encargó De abrirlo Poniendo su cuerpo Su pecho Su vida 27 y 28 Del 89 4 de febrero Y 27 de noviembre De 1992 Fue el pueblo Y esta gente Esta oligarquía Agotada Esta derecha Que ya era Maltrecha Quiso imponerse Por vía De la violencia Por eso Tiene tanta importancia Histórica Valorar El momento En que encontramos El camino Pacífico Democrático Para transformar Nuestra patria Y en el momento En que Logramos Construir El camino Permanente Para Regular Y para Canalizar Todos los Procesos Políticos Que la patria Necesite De aquí en adelante Si hace 20 años 26 años Los caminos Estaban cerrados Por la oligarquía Y no había Mecanismos Para llevar Adelante La opinión Mayoritaria De un pueblo Hoy podemos decir Que los caminos Están abiertos Y garantizados Por esta constitución Para todos Los procesos Políticos Que sean necesarios En Venezuela Se lleven En paz En paz Plenas libertades Públicas Plenas garantías Plenos derechos Que tiene nuestro pueblo En primer lugar Nuestro pueblo Que tiene voz Organización Derechos Libertades En primer lugar Los pueblos De esta tierra Venezolana Pero también Las oligarquías Que andan por allí La derecha La oposición Que lamentablemente Saben ustedes Queridos compañeros Y compañeras Ha involucionado Hacia posiciones Cada vez más Retrógradas Conservadoras Más de derecha Amuestra un botón Secretario general Del partido Copey Está en Washington Buscando la intervención Del Fondo Monetario Internacional En la economía De Venezuela Y diciendo Que ellos van a ser Gobiernos Y van a gobernar Para el Fondo Monetario Internacional Eso es una involución Un simple Y sencillo Ejemplo Otro ejemplo ¿Quiénes son Los líderes Los jefes ¿Cuál es la agenda De esos jefes Y jefas De la derecha Venezolana? Pasemos revista ¿Quiénes fueron Los líderes Históricos De los partidos Socialdemócratas Socialcristianos Centroderecha Que hubo en el país? De Copey Rafael Caldera Un hombre surgido Del proceso histórico De los 30 De los 40 Que evolucionó Con todas las diferencias Que tenemos Con el Expresidente Caldera Que en paz Descanse Evolucionó Desde el punto De vista social Hacia posiciones De centro Hacia un encuentro Con la doctrina Social De la iglesia Ya casi Al final De su vida A pesar De que en la debilidad De su último gobierno Nos robó Las prestaciones Sociales Sus proyectos De leyes Del trabajo En distintas Épocas Históricas Fueron proyectos Que se pueden Considerar Progresistas En el marco Del capitalismo Rafael Caldera Un hombre Que representaba Una doctrina En el marco Del capitalismo Y que se formó En una doctrina Una idea Y que se convencieron En su época De construir Movimientos sociales Y políticos Y levantar Y formar Dirigentes Formados La democracia Cristiana Formaba Su cuadro Aquí en el mundo El Vaticano En su época Financiaba La formación Acción democrática Saben ustedes Que es una derivación Del partido Democrático Nacional PDN En el PDN Confluyeron Corrientes De izquierda Marxistas Progresistas Semisocial Demócrata Patriótica Antiimperialista Y luego Acción democrática Cuando nace A la historia De Venezuela Nace como Una poderosa Fuerza Obrera Campesina Con tesis Socialistas Y antiimperialistas Muy claras Y con liderazgos Populares De gran arraigo En los barrios En los campos Con hombres De la talla Como Andrés Eloy Blanco Como Rómulo Gallegos Con hombres Que dieron su vida Como Leonardo Luis Pineda Y con líderes Que en su época Despuntaron Bueno Lamentablemente En la historia Un Rómulo Betancur Calificado Por el Che Guevara Que lo conoció En el año 54 En Costa Rica Rómulo Betancur Había ayudado A fundar El partido Comunista De Costa Rica Ustedes sabían Fundador Del partido Comunista De Costa Rica Don Rómulo Betancur Pero ya para la época El Che Guevara Caminó a Guatemala Conoció A Rómulo Betancur Y su opinión Es que era Un peligroso Oportunista Muy de cuidado Alguna capacidad De visión Tenía el Che ¿Verdad? Esos grandes líderes Tienen alguna visión Como dicen Los maracuchos Algo vio ¿Verdad? Y en esa disputa Histórica De Acción Democrática Hay que recordar Que en la resistencia Una vez que se conforma La Junta Patriótica Presidida por Fabricio Ojeda Las fuerzas Que dirigían Acción Democrática Aquí en la resistencia Y los líderes Que estaban presos Representaban Un proyecto De izquierda Progresista Algunos de ellos Tenían pensamientos Revolucionarios Aunque no tuvieran Un proyecto De poder Hay que conocer Bien la historia No tenían Un proyecto Una visión No tenían Vocación De poder Los líderes De la izquierda Los antiimperialistas De entonces Que eran mayoría De Nación Democrática Y Romualdo Betancur Comenzó a negociar A nombre De lo que él representaba Y a nombre De miles De hombres y mujeres Que se batían El pellejo Y dejaban su vida aquí En época De Pérez Jiménez Y por eso Se firma El pacto De Nueva York Antes del pacto De Punto Fijo Y en el pacto De Nueva York Romualdo Betancur Entrega Las banderas Antiimperialistas Nacionalistas Progresistas De acción democrática Y luego En el pacto De Punto Fijo Romualdo Betancur Venía pregonando Que este país No se podía gobernar Sin fe de cámaras Sin el alto clero Y sin la embajada Norteamericana Era la tesis De Betancur Y traición A acción democrática Pero Betancur Era un hombre De un pensamiento De una capacidad Política Era un líder ¿Quién lo puede negar? Podemos hacer Una crítica demoledora En la historia De su papel Pudo haber sido Romualdo Betancur U otro dirigente U otro dirigente De acción democrática Los que iniciaran Un proceso revolucionario Auténtico En Venezuela Por allá En el 58 En el 59 Tenían pueblo Tenían juventud Tenían clase obrera Tenían campesinado Y no se atrevieron Y se dejaron Y se dejaron Traicionar Por Betancur Aunque la juventud Se reveló La juventud De izquierda De acción democrática Y de allí De acción democrática Después surgió Un Raúl Leone Que también le podemos Hacer una crítica Histórica Pero venían líderes Curtidos de 20 años 30 años de lucha Con una doctrina Un pensamiento Esto que tenemos Como oposición Venezolana Ninguno de ellos Responde a una doctrina A un concepto A un plan de país A una idea De patria Ninguno Y si nosotros Revisamos A la trilogía Del mal Más el vampiro Son los cuatro jefes O miento Los cuatro Incluyendo A la pelucona Al majunche lácteo Conocido ahora Como vampiro lácteo También Al monstruo De hallada De ramo verde Incluyéndolo A todos Son los cuatro Jinetes Del apocalipsis Es el cuarteto Del mal Y a que responden A que idea De país Responden A cada grupo Cada uno de ellos Es un grupo Económico Cada uno de ellos Es un grupo Económico Cada uno de ellos Tiene Sus lazos Carnales Con los Estados Unidos Y ninguno Tiene un proyecto Democrático Ninguno De ellos Ninguno Ninguno Por mucho Que haga el marketing Y declaren aquí Y declaren allá Esa es la realidad Que tenemos al frente El proyecto Revolucionario Como ustedes Lo dicen En este documento Extraordinario Documento Compañeros Déjenme decirles Cuando estaban Leyendo este documento Y uno recuerda Cate Didalco Figuera Juan Elías Compañeros Todos Uno recuerda Los caminos Que recorrimos Entre los años 70 y 80 A veces Extraviados Peleando Entre una tesis Y otra Y uno ve La claridad De los conceptos Históricos Y uno ve La claridad De las tesis Políticas De la doctrina Que tenemos Uno ve la claridad Del camino Que se dibuja Hacia el futuro De la patria De este documento De los debates Que se han dado En todos los estados Uno dice Compañeros La revolución Bolivariana Tiene con qué Tiene una espiritualidad Profunda Tiene una ideología Clara Tiene el camino Establecido Pero les remarco La idea Apenas estamos Comenzando A transitar El camino De la verdadera unión En la diversidad Apenas estamos Comenzando A transitarlo El tema De la unión Del pueblo De la unión De la vanguardia Son temas vitales Para toda revolución Si no El imperio No hiciera tantos Esfuerzos Para buscar Una careta Que traicione Yo he venido Hablando mucho En estos días Porque así lo siento De la lealtad De la lealtad La lealtad Que se lleva Como forma de vida La lealtad Con una idea De patria La lealtad Que Pido permiso Para hablar En primera persona La lealtad Que yo aprendí Como valor Absoluto En la escuela Del maestro Hugo Chávez Del gigante Hugo Chávez La lealtad A un pueblo A una idea La lealtad Por encima De la propia Vida personal Sin comentario El que tenga oídos Que oiga bien Miren compañeros La lealtad Un proyecto Como decía Julio Machado El cantante De rap Tremendas letras ¿Viste? Julio ¿De dónde eres tú Julio? ¿De Vargas? De La Guaira Mira Julio El canto Algo muy importante El tema El tema de los valores ¿Cómo fue la canción? Que tú decías Los valores Que son más importantes La lealtad En el barrio La lealtad Con el pueblo Un micrófono ¿Vale para Julio? Julio Machado Tremenda canción Yo la disfruté Yo la disfruté En rap Y creo que es una de las cosas Más importantes Julio El tema de los nuevos valores Para construir Un nuevo Gran polo patriótico Para lograr La construcción De una nueva patria Sobre la base De los nuevos valores Y uno de los fundamentales Es la lealtad La lealtad Que nace del amor De la sinceridad De la honestidad Del compromiso La lealtad Que está dispuesta A ir al sacrificio De la propia vida Si es necesario Por una causa Por la patria Por la idea Como es la canción Julio Lo material se va Lo espiritual se queda Al final si te vas Dime cuánto te llevas En nuestra realidad La vida es pasajera Y la felicidad No está en una chequera Lo material se va Lo espiritual se queda Al final si te vas Dime cuánto te llevas En nuestra realidad La vida es pasajera Y la felicidad No está en una chequera Por falta de dinero Muchas veces nos quejamos Habiendo cosas importantes A veces no las valoramos Luego es tarde Cuando cuenta nos damos Que en el barrio Es donde en realidad Que están nuestros hermanos Tal vez en otro plano Llegues a ser millonario Pero nunca olvides Ni traiciones A los de tu barrio Porque si eres despreciable Recibirá desprecio Aprende necio La seriedad no tiene precio Un filósofo Poeta, cantante La lealtad no tiene precio La lealtad basada en el amor En el compromiso Y yo tengo que decirlo aquí Hermanos y hermanas Porque nosotros En la diversidad Hemos tenido A veces algunos desencuentros Pero siempre hemos encontrado Valga la expresión El camino Del reencuentro Y el camino Del encuentro El reencuentro De la unión Debe ser cultivado Lo debemos cuidar Con responsabilidad absoluta Y en estos días Cuando mañana Cumplimos dos años De la partida física De este gigante De la historia venezolana Nuestro comandante Hugo Chávez Yo puedo decirlo Gran Polo Patriótico Hermanos y hermanas En dos años El Gran Polo Patriótico Lo que ha dado Es muestras De lealtad Suprema A la idea De la patria De Chávez Y hoy El Gran Polo Patriótico Está más unido Y fuerte Que nunca antes Dos años después Gracias Gran Polo Gracias hermano Gracias hermana Que viva El Gran Polo Patriótico Saquemos balance Dos años Hay que hacer balance Dos años Nunca Jamás Pensé O muchos Pensamos Vir Unido Jamás Será Vencido El Pueblo Unido Jamás Será Vencido El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Jamás de los jamás. Y cuando nosotros cantamos consignas y asumimos con P mayúscula una política de patria, lo hacemos en serio, no andamos jugando. Yo estaba analizando las características personales, políticas, ideológicas de lo que he llamado la derecha maltrecha. Tenemos una derecha maltrecha, dependiente del imperio, llena de grupos y grupitos, con ambiciones personales y de poder, sin un proyecto de país que juega a las dos bandas. Nosotros jugamos a una sola banda, la banda de la patria, de la constitución. El camino político, el camino de las ideas, el camino pacífico del debate, el camino electoral es el camino. El camino, el camino de la lucha armada, el camino de la conspiración y los golpes, lo abandonamos. Abandonamos el camino de la insurrección armada. Yo lo recuerdo por la historia que me ha tocado vivir y que nos ha tocado vivir mucho juntos. En 1996 el comandante Chávez nos llamó y nos dijo, muchachos, compañeros, compatriotas, tenemos que pensar en el futuro. Se ha levantado una poderosa fuerza de cambio que está en la calle, que es mayoritaria. Y debemos darle canal, debemos canalizar esa fuerza que se ha levantado en los campos, en los pueblos, en las plazas, en las fábricas, en las universidades, en los barrios. Pero tiene que ser por la vía electoral. Muchos de nosotros, unos más, otros menos, que veníamos de transitar luchas. Yo diría en este momento, en aquel momento, el MR200, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 del año 96, cuando se convocó su Asamblea Nacional el 9, 10 y 11 de diciembre, ahí en el Teatro Chacaíto y en la Sala E de la Universidad Central. Quiero decirle, la gran mayoría no estaba de acuerdo, pero abiertamente, dando la cara, no escondido, no estaba de acuerdo en ir a las elecciones. Pero no como estos bandidos, que se ponen una cara electoral y andan por abajo con cuchillos, apuñaleando la constitución y la vida económica y social de la República, y preparando ataques, golpiste. Nosotros era con la cara al sol. Y nos perseguían bastante. A Cilia, saludo a la primera combatiente, camarada. Cilia Combatiente Flores. Cilia Combatiente Flores. A Cilia, por ejemplo. Rafael Uzcategui lo sabe, porque Rafael Uzcategui, en el año 92, le correspondió, siendo de la causa R todavía, proteger a Cilia y a su familia durante algunos meses. Eso no se sabe. Durante algunos meses, Uzcategui los movía de una casa a otra, porque estaban perseguidos y los estaban buscando para matarlos. Y una vez la llevaron a una casa y la dejaron como dos semanas, y en esa casa comían demasiado, y sí le engordó como 15 kilos. Venimos de los caminos de la lucha juntos. Tiene mucho valor todo lo que se ha hecho, sobre todo lo que está por hacerse. Y en aquel momento, Elías, compañeros, todos, recuerdan, Comandante Chávez con mucha firmeza, como líder, nos dijo, no, ya basta de violencia. Porque muchos proponían, vamos a una insurrección nueva, popular, militar. Y teníamos pueblo, y teníamos militares también, y teníamos fuerza, y sobre todo teníamos alma para hacer el sacrificio por la patria que hubiera que hacer. Y Chávez dijo, no, no, mil veces, no. No más violencia. Construyamos una amplia alianza, dijo. Construyamos un instrumento político electoral. Y vayamos a buscar los caminos pacíficos. Dijo, nuestro camino es el proceso popular constituyente. Convocar una asamblea constituyente. Y fue lo que hizo. Fue lo que hizo. La densidad de su pensamiento. Fue lo que hicimos. Buscar los caminos de la paz. Al pasar de los años, cuando la derecha empezó a conspirar, ¿recuerdan ustedes? Nosotros ganamos las dos elecciones en 98. Ganamos de calle las tres elecciones en 99. De calle. Cinco elecciones en menos de un año. Y luego en el año 2000, las elecciones de re-legitimación de poderes, tuvimos una gran victoria presidencial, avanzamos mucho y ganamos la mayoría de las gobernaciones, aunque la oposición también ganó, y tuvimos dos tercios de la Asamblea Nacional. Y luego tuvimos las elecciones municipales y del primer referéndum consultivo, ¿se acuerdan? El referéndum sindical. Diciembre del 2000. Y lo ganamos también. Ganando siete elecciones así en la línea durante un año. La derecha no respetó eso. Y en el año 2001 empezaron las conspiraciones, la guerra psicológica, todos los medios de comunicación, todos los días, plomo y plomo. Y a prepararse. Y ya para octubre, noviembre, a un año de esas grandes victorias, del 2001 ya la derecha tenía montado golpe de Estado, llamó al paro empresarial 10 de diciembre y bueno, sucedió lo que sucedió en abril del 2002. Esta derecha, tenemos que dejar la ingenuidad atrás, camarada. Ya, tenemos que dejar la ingenuidad. Ya, ya basta. Fíjense ustedes que el único momento que el comandante Chávez llegó a pensar, el único momento que el comandante Chávez llegó a pensar que había sido un error venirse por el camino electoral fue el 12, 13 y 14 de abril cuando lo tenían secuestrado. Y él escuchaba el rumor del pueblo en el fondo, por allá de su lugar de cautiverio y secuestro. Él no los contó. Llegó a pensar que se había acabado el camino de paz para hacer la revolución que quizás había que tomar las armas y pasar de una revolución pacífica, democrática, constitucional a una revolución armada y constitucional, democrática y popular. Así lo pensó él en esas madrugadas. Pero la historia es la historia y el pueblo se encargó de poner las cosas en su lugar y aquella inmensa insurrección de millones de hombres y de millones de mujeres, aquella inmensa insurrección cívico-militar del 13 y 14 de abril puso sus cosas en el justo lugar y el pueblo rescató la constitución, rescató al comandante Chávez y rescató el camino pacífico de transformaciones y de cambios para Venezuela. ¿Y cuántos sacrificios hizo el comandante Chávez? ¿Qué fue lo primero que hizo el comandante Chávez cuando llegó el 14 de abril a las 3 de la mañana a Miraflores? Sacó el crucifijo, sacó a Cristo Redentor y llamó a la paz. Ahora, eso es como llamar al amor al diablo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos convencer al diablo para que aprenda lo que es el amor? Pero el comandante Chávez buscó hacer el milagro con su Cristo en la mano. Buscó hacer el milagro, convocar a la paz y luego declararon el golpe sabotaje petrolero y aguantamos, compadre. ¿Cuánto aguantamos? Sin gasolina, sin comida. Aguantamos y seguimos adelante. Y luego vino el 2004. Recuerden ustedes, comenzaron las guarimbas el 27 de febrero porque el plan de ellos de muchos años atrás, que es el pan de los gringos que nos odian, el imperialismo estadounidense odia esta patria, odia a Bolívar. El plan de ellos es convertir las fechas simbólicas en que nació la revolución lanzarlas al revés. No les ha funcionado ni les va a funcionar. Y aquel 27 arrancaron las guarimbas y fueron derrotadas. Y aquel 29 de febrero del año 2004, recuerden ustedes, ahí frente al Jardín Botánico ante una concentración monumental, el comandante Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana del siglo XXI. A cada golpe contra revolucionario hay que devolverle con la fuerza del pueblo haciendo avanzar la revolución. Y luego recogieron unas firmas, recuerdan, había muchas irregularidades en las firmas se pudo haber impugnado la legalidad de la firma, pero cuando el CNE dijo aquel día de junio que las firmas eran aceptadas como válidas y que se iba a convocar el referéndum de carácter revocatorio para el presidente Chávez, Chávez salió con aquella dignidad aquella noche, ¿recuerdan ustedes? 3 de junio del año 2004 y dijo, está bien, aquí estoy, cuestionamos la firma, pero si el poder electoral ha decidido que acepta la firma y convoca a poder, convoca a referéndum un revocatorio, vamos al revocatorio y vamos a vencer y así se hizo, siempre por el camino de la paz. ¡Historia! 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 ¡Historia comunal! ¡Historia! ¡Historia! ¡Historia comunal! ¡Historia! ¡Historia! ¡Historia comunal! ¡Historia! 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 ¡Historia comunal! ¡Historia comunal! ¡Historia comunal! Ya ha ejecutado, nos ha tocado ganar elecciones en las peores circunstancias y eso ha ido gestando los valores del nuevo tiempo venezolano. Yo dificulto que haya un gobierno de estos que a veces se entrometen en los asuntos internos de Venezuela. Ahora, dificulto y estoy más que seguro que ninguno de esos gobiernos aguantaría una semana de la pela que hemos aguantado nosotros 16 años seguidos. De la pela de la campaña psicológica, de las guerras económicas, de los sabotajes. Vamos a aguantar una semana, oyeron. Y ustedes saben por qué nosotros aguantamos y avanzamos y aguantamos y avanzamos. Por la conciencia del pueblo, por la unión del pueblo. Porque siempre vamos con la verdad, por la justeza de nuestra causa. Porque defendemos la historia sagrada recogida de esta constitución. Porque tenemos un proyecto de país, de una doctrina profunda, basada en Bolívar, en Simón Rodríguez, en Zamora. Hecha de puña y letra de nuestro comandante pueblo, de nuestro comandante eterno. Por eso somos capaces de responder a tantas dificultades y tantos obstáculos. Este congreso del pueblo patriótico se hace en un momento especial. Primero, exactamente cuando conmemoramos dos años de la partida del comandante Hugo Chávez. Este documento fija una pauta que yo les digo, para mí es obligante, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que me debo al gran polo patriótico. Para mí estas decisiones son obligantes. Y yo quiero hacer algo que no sé si ya lo han hecho, pero quiero sentir el placer de hacerlo. Yo someto a consideración de la Asamblea, del Consejo Político, del gran polo patriótico, este documento que es un mandato obligatorio de cumplimiento para su aprobación. ¿Están de acuerdo con este documento? Aprobado. Este es un documento histórico y vamos a asumirlo así como la declaración de Caracas 2015. Y vamos a llevarlo con fuerza. Yo los convoco a ustedes, compañeros. Yo los convoco, queridos compañeros del gran polo patriótico, los convoco a trabajar integralmente, con las dos manos. Y aquí me quiero detener. Con la primera mano, como yo he dicho, luchar, neutralizar, derrotar el golpe de Estado imperialista. Es tarea de todos, unidos, desmantelar y estirpar el golpe pinochetista que se pretende en Venezuela. Yo ayer presenté el video y el documento llamado de transición. Lo comparamos con este documento histórico donde está el libro de la Defensoría del Pueblo. Recordando el golpe de Estado del 2002 en toda su trayectoria, su antecedente, el golpe en sí mismo y luego lo que sucedió. Compañeros, es el mismo guión. Son los mismos protagonistas. Es el mismo proyecto. Con la diferencia que hoy tenemos un pueblo más consciente, más movilizado. Hoy tenemos mejores organismos de inteligencia y seguridad, de investigación. Tenemos un pueblo armado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionado, con conciencia de historia. Tenemos una unión cívico-militar. Ahora, fíjense ustedes, yo no pretendo jamás ni alarmar ni asustar a nadie. Yo solamente quiero que el pueblo siempre tenga la verdad. Que el pueblo siempre sepa la verdad, toda la verdad. Y que el pueblo siempre esté bien preparado para defender la paz, para ganar la paz, para ganar la democracia, para defender la Constitución. es una fórmula clave, camarada. Un pueblo informado es un pueblo preparado. Y a un pueblo preparado jamás el fascismo pinochetista le ganará la partida. Jamás. Por eso tenemos que informar bien a nuestro pueblo. Yo lo presenté ayer en el programa en contacto con Maduro. ¿Alguno de ustedes lo vio? Levanten la mano los que lo vieron sinceramente. Voy a preguntar para ver si lo vieron. Levanten la mano los que lo vieron y le voy a hacer una pregunta que lo levanten. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras encargados de las políticas comunicacionales, aquí está la vanguardia de la vanguardia. Y si la vanguardia de la vanguardia, no, no hay excusas nunca. Yo no estoy, no podemos buscar excusas porque cuando se hacen denuncias tan graves la vanguardia de la vanguardia debe tener un mecanismo para estar informado. Y nosotros debemos tener un mecanismo para tener informado a todo el pueblo. A la hora que sea, pues. Es muy grande lo que se está defendiendo para fallar. Es por eso que en el barco de esta reunión yo me voy a permitir en unos minutos nada más llamar a una cadena nacional de radio y televisión para presentarle a todo nuestro país estas últimas pruebas del atentado artero y golpista que la derecha maltrecha y terrorista pretendía contra nuestro país y todavía hoy lo pretende. Vamos a presentar el video en cadena nacional y luego despedimos la cadena y volvemos a la asamblea en transmisión conjunta y normal. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Cadena. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches a toda la patria venezolana aquí desde Caracas desde la sala plenaria del parque central en una asamblea con líderes de nuestra patria democrática El pueblo unido jamás será vencido llevamos en nuestro canto He convocado a esta hora siendo cinco minutos para las ocho de la noche de hoy cuatro de marzo del año dos mil quince mañana comienzan las jornadas del cinco al quince de marzo de conmemoración de la partida del comandante Hugo Chávez y en esa jornada estamos nosotros como yo he venido llamando a todo el país combinando la acción la acción de gobernar la acción de trabajar diariamente por el país la acción de empujar este país hacia el futuro con la lucha con la acción de luchar y luchar por la defensa de la democracia de la paz contra las amenazas de estos sectores que por debajo van con cuchillos que presentan una máscara democrática al país y por debajo van con cuchillos apuñaleando todos los días el derecho a la paz que tiene Venezuela recordábamos ahora en breve reflexión cuánto costó sacar a Venezuela del camino de los partos violentos y dolorosos de los años ochenta y noventa vino el comandante Hugo Chávez a proponer el proceso popular constituyente y le abrió camino a una nueva etapa de la historia de nuestra patria y aquí con la participación de todo el pueblo se aprobó esta soberanísima constitución que le ha abierto que le ha abierto los caminos a las libertades civiles políticas a los derechos humanos verdaderos a los derechos del pueblo aquí está y ha permitido el récord histórico de hacer 19 elecciones apenas apenas en una década y media este récord lo tenemos en el mundo ¿yeron? récord Guinness y este año vamos a la elección número 20 número 20 por ahí ha tratado así lo digo ha tratado la derecha mundial en el parlamento europeo hace varios días atrás un diputado de estos de los grupos de ultraderecha racista que odian américa latina áfrica asia y se creen la raza superior por ahí tengo el nombre se paró en el parlamento europeo por propuesta de la derecha venezolana que va a hacer lobby contra el país en el mundo se paró a hablar de Venezuela y dijo barbaridades pues un señor que seguro no conoce la realidad de su país metiéndose en los asuntos internos de esta patria sagrada de esta patria amada y decía una barbaridad claro el señor no tiene por qué saber lo que pasa en Venezuela las barbaridades que repite se las escriben los peleles imperialistas de aquí de la derecha maltrecha y el señor en cuestión entrometido como es entrometida la derecha colonialista europea la derecha racista europea dijo es que maduro pretende suspender elecciones en Venezuela maduro está asustado y va a suspender las elecciones de la asamblea nacional yo a ese parlamentario europeo entrometido lo primero que le digo váyanse para su país encárgase de sus problemas no se meta en Venezuela pero le digo en Venezuela llueve truene truene o relampaguee en el 2015 va a haber elecciones de la asamblea nacional y vamos a tener una gran victoria de la patria anote lo parlamentario racista así lo digo inclusive 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 aquí los que tienen planes para suspender la democracia son los que escribieron este documento de los 100 días de la transición del golpe de estado son los únicos los aliados de la derecha inclusive yo he pensado en eso y así lo digo queridos hermanos y hermanas inclusive si nos tocar enfrentar escenarios que no queremos y haremos todo lo posible para evitarlo de un atentado golpista y en medio de grandes circunstancias tuviéramos que luchar y en medio de esas circunstancias haríamos las elecciones parlamentarias igualmente de acuerdo a la constitución en las peores que nos toque porque tenemos la fe en el pueblo conocemos el alma del pueblo porque ustedes creen porque ustedes creen que la derecha entró al año 2015 tan desesperado tan enloquecido apenas habíamos arrancado enero y estaba en la gira larga necesaria y lanzaron la emboscada económica la emboscada contra el pueblo todo esto que voy a presentar ahora son las pruebas que hemos venido meticulosamente con autorización del ministerio público de los poderes y autoridades judiciales mostrando para que el pueblo esté informado el pueblo tenga conciencia y con su fuerza su alegría su amor a la patria sigamos defendiendo la patria con una mano la defendemos agarramos el escudo para parar todos los ataques y la maldad y con la otra sembramos cosechamos trabajamos producimos estudiamos amamos abrazamos a nuestro pueblo las dos manos combatir y producir luchar y trabajar luchar y estudiar es la consigna compromiso máximo de todos los patriotas de todos los demócratas de todos los revolucionarios de todas las revolucionarias de todos los chavistas de todas las chavistas de todos los bolivarianos y de todas las bolivarianas compromiso Max ahora como lo expliqué ayer hoy lo estoy explicando un poquito más temprano ayer fue casi a las 11 de la noche voy a hacer lo más sintético posible toda esta nueva fase de la arremetida imperial y golpista de la derecha arrancó en diciembre cuando en la asamblea nacional rompieron introspectivamente el acuerdo para designar constitucionalmente los poderes públicos dos meses llevó el trabajo de las comisiones de nuestra soberanísima asamblea nacional firmados en puño y letra por todos los diputados de todos los partidos de la llamada MUT y todos los diputados del bloque bolivariano del bloque chavista diputado diosdado cabello iba muy contento a la asamblea a la reunión y me dijo no todo ha salido perfecto ahora vamos a designar los poderes públicos y de repente recibí una llamada del diputado cabello y me informó no estaba todo listo se sentaron y cuando empezó la sesión para hacer las postulaciones sonó un teléfono sonó otro teléfono y sonó otro teléfono de la bancada de la derecha y rompieron el acuerdo constitucional y salieron entonces a tratar de impedir que se nombrara los poderes públicos pidieron tiempo a algunos de los diputados firmantes del acuerdo constitucional se les dio tiempo recuerdo el diputado Diosdado siempre con su visión amplia de diálogo de entendimiento les dio 48 horas les dio después 72 horas después hasta que se tomó la decisión no esto forma parte de un plan para dejar los poderes públicos acéfalos e iniciar entonces un plan de escalada golpita dicho y hecho así fue gracias a Dios a la Virgen y a la fuerza de nuestro pueblo que tenemos una mayoría sólida de 99 diputados y diputadas en la asamblea nacional de los 165 gracias a Dios y nuestros diputados y diputadas designaron constitucionalmente los poderes públicos fuimos o fueron nuestros diputados al extremo democrático de respetar enteramente las listas que se habían trabajado y se habían acordado constitucionalmente y allí hay un grupo de magistrados promovidos avalados por las fuerzas políticas de la oposición que son magistrados de la república y después que se le designó dijeron ahora entendemos todo cuando yo fui al tribunal supremo uno de ellos me dio la mano y me dijo presidente tenga la seguridad que yo entiendo todo ahora y sé cuál es la jugada de esta gente ahí empezó todo diciembre trataron de sabotear las navidades y no pudieron no se los permitimos pero arrancó enero y el plan era ese primer golpe primer evento dejar a céfalo los poderes públicos segundo evento la emboscada económica arrancando enero palabra cierta tercer evento pensaban ellos provocar grandes disturbios y saqueos en el país producto de la emboscada económica mientras yo estaba en la gira por China y por Rusia y de allí de acuerdo a un libreto de muy malos actores y actrices resurgía unitaria la oposición todos juntos todos los que habían hablado y mal hablado entre ellos mismos y se habían odiado salían juntos a grandes marchas políticas en la calle millones de personas que los iban a seguir pero nuestro pueblo que tiene tanta intuición cuando los vio a ellos llegar a las colas de la emboscada de enero supo de qué se trataba y los rechazó y nuestro pueblo que tiene tanta intuición y tanta conciencia cuando vio que ellos salieron todos juntos el cuarteto del mal incluyendo a los dos vampiros cuando los vio juntos con sus ojos de ambición y de maldad nuestro pueblo salió a las calles a movilizarse y no ha regresado de las calles y ahí está nuestro pueblo defendiendo en las calles de la patria la democracia y el derecho a la paz y luego venía el otro evento esto es un guión muy parecido al que aplicaron en el golpe de estado del 2002 que está maravillosamente recogido en este documento de la defensoría del pueblo de Venezuela el otro evento era el atentado militar terrorista ya hemos sacado muchos elementos a la luz pública ayer CNN sacó a un prófugo de la justicia que estamos requiriendo que ya aceptaba aceptó de viva voz y de palabra el plan para derrocar el gobierno legítimo y la democracia venezolana y yo anoche saqué una de varias de las pruebas que vamos a ir mostrando en la asamblea nacional y ante la opinión pública una de ellas es el gobierno transición aquí está no se tomaron ni la molestia de cambiarle casi ni la redacción al documento que publicaron el 11 de febrero ustedes lo tienen seguro no lo tienen porque este periódico no lo compra nadie el documento publicado firmado por la trilogía del mal no se tomaron no se tomaron la molestia este documento no no es el que tienen en la mano ustedes llamado acuerdo de la transición democrática a este documento nosotros con los conjurados que están presos todos han declarado todos han confesado están convictos y confesos todos han señalado quién eran sus vínculos en las figuras políticas quién los financiaba qué iban a hacer todos lo han dicho todos y le hemos encontrado los documentos este es el documento vital yo pido que se lo estudien a todos lo lean es el gobierno lo llaman acuerdo nacional para la transición medidas inmediatas del gobierno de la transición democrática y de la unidad nacional y aquí hablan de privatizar PDVSA aquí hablan de quitarle la palabra y el carácter bolivariana a la fuerza armada nacional bolivariana terror sienten por Bolívar aquí hablan de eliminar y disolver la milicia nacional bolivariana aquí hablan de privatizar todos los servicios públicos aquí hablan aquí hablan de traer al fondo monetario internacional y al banco mundial otra vez a gobernar la economía del país entregarle nuestra patria aquí está yo pido que este documento sea por favor lo más ampliamente difundido conocido porque aquí está el plan del golpe pinochetista y además quiero compartir en cadena nacional con toda Venezuela un video donde una figurilla política de la cuarta república de nombre Carlos Osuna ex funcionario de acción democrática y del gobierno de Lucinche amigo compadre y curruña del señor Ledesma bueno desde Nueva York desde los Estados Unidos lo vamos a requerir por Interpol y espero que el presidente Obama el gobierno de Estados Unidos nos entregue este golpista que está conspirando para derrocar al gobierno constitucional y desarrollar acciones terroristas en territorio venezolano lo vamos a requerir legal y judicialmente este señor en el mes de enero le dicta desde Nueva York la proclama llamada así que iban a leer encapuchados iban a leer encapuchados este grupo de conjurados que fueron detenidos a tiempo antes que le hicieran daño a la patria ustedes vieron el video que grabó un patriota cooperante un oficial primer teniente te los saludo desde aquí valiente que al saber estas cuestiones las informó a tiempo y aportó datos maravillosos aportó datos maravillosos incluyendo un video donde este grupo de personas se encapuchaba civiles y militares para leer este documento que ustedes van a ver que dictan desde Nueva York este mismo documento es entregado después por escrito a un oficial de apellido Antish por una funcionaria de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela el mismo documento que llevó a este señor Osuna por vía Skype una forma de comunicación que es como una teleconferencia que llevó a apresurarse y a transmitirlo él lo cierto que a quien se lo transmitió era un patriota cooperante un oficial de la patria quien lo grabó íntegro y forma parte de las pruebas contra el golpe de estado y el atentado terrorista de las múltiples pruebas que tenemos por eso yo dije desde allá creo que desde Qatar o de Argelia cuando declaré por allá el 6, 7, 8 de enero dije está en marcha en Venezuela un golpe de estado sangriento creo que fue la palabra que utilicé seguro alguno de ustedes me escuchó desde allá y dijo que le pasó a Maduro pues yo estaba bien informado y estábamos haciendo los movimientos para capturarlos a todos si nos escaparon algunos los estamos solicitando legalmente a los gobiernos donde están estos conjurados irresponsables aventureros conjurados que creen que están por encima de la soberanísima constitución y por encima de esta constitución no está nadie esta constitución es el poder del pueblo el poder de la democracia sobre todo esta constitución que fue hecha por el pueblo que fue refrendada por el pueblo esta constitución no la vulnera nadie no la derroca nadie nadie y estos conjurados bueno reciben vía sky fíjense ustedes yo presenté esto ayer lamento mucho a esta hora decirlo 8 y cuarto de la noche lamento mucho no ha salido ni un vocero de la oposición política venezolana a fijar posición y a deslindar de esta prueba y de estos golpistas ni uno de ellos no ha salido por el contrario salió un vocero muy desprestigiado de ellos el cuatriderrotado a decir lo mismo del diputado este fascista de Europa que yo quería dar un golpe yo para suspender las elecciones lo dice el 4 derrotado 4 y derrotado te lo digo aquí en cadena nacional llueve truene o relampaguee este país va a tener elecciones parlamentarias este año 2015 y prepárese para una pela para una gran victoria de este pueblo ¡Gracias! 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 Y entonces en esta cadena de eventos tenemos nosotros que informar a nuestro pueblo muy bien y prepararnos para seguir derrotando preventivamente estos preparativos de golpe guerra avisada ya saben ya saben evitemos más nunca un 11 de abril más nunca cuidemos la paz cuidemos amorosamente en nuestra patria como quien cuida una niña un niño a su hijo a su nieta con amor con cuidado con atenciones cuidemos la paz de Venezuela de los violentos de los golpistas y si ellos lograran los conjurados algún día creyéndose por encima de la constitución levantar sus banderas pidochetistas y algún día sorprendieron al país ya saben respondamos con la fuerza y la contundencia que respondimos el 13 de abril y el 14 de abril del 2002 la orden está dada la orden está dada la unión cívico-militar para defender la paz para preservar la integridad de la patria paz 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 patria 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 y paz y amor y prosperidad y trabajo y estudio por eso digo y repito mil veces con las dos manos luchar y amar luchar y trabajar luchar y estudiar luchar y prosperar luchar y progresar luchar y avanzar combatir y producir no dejemos que nada de esto detenga los planes de avance en lo social las misiones y grandes misiones los planes para vencer la guerra económica no dejemos que nada de esto lo detenga los planes y preparativos para las elecciones parlamentarias no dejemos que nada lo detenga y por eso es que yo quiero por lo contundente de esta prueba darla a conocer otra vez a nuestro pueblo son las 8 y 20 de la noche pido permiso a todo el pueblo de Venezuela y quiero presentar este video grabado hemos protegido el Skype la imagen física estoy sacando el audio solamente uno de varios como pruebas muy contundentes de la participación de estos sectores políticos y de como se compila desde Nueva York y desde Miami para traer violencia terrorismo y golpismo en un país democrático como Venezuela que todos ustedes lo vean y después hagamos algunos comentarios complementarios para seguir creando conciencia de paz conciencia constitucional y conciencia de patria ¿estamos listos? ¿está listo el video? bueno adelante video los militares que integramos este movimiento queremos dejar claramente señalados ante los venezolanos y ante el mundo que no tenemos vocación de ser gobierno actuamos hoy en defensa estricta de nuestra soberanía y en auxilio de una población maltratada y caerida que nos lo reclama y nos lo demanda es por ello que invocando la protección de Dios todopoderoso y con base en lo dispuesto a los artículos 521 328 333 y 350 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio además del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia declaramos que desconocemos al régimen escurio e ilegal encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro y le invitamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles que en el menor tiempo posible convoque elecciones auténticas en los términos en que en distintas resoluciones las ha definido la Asamblea General de las Naciones Unidas esta decisión con hoja de ruta clara y democrática no ha llegado a nosotros al azar o como consecuencia de reacción irreflexiva antes bien responde a la ángel profundo de la situación terrible que vive la república y a la obligatoriedad del deber del soldado no somos indiferentes a la presencia en el poder de un ciudadano que no ha acreditado su condición de venezolano de neutralidad meridiana y que independientemente de ello al poseer otra nacionalidad está constitucionalmente impedido ejercer la presidencia a la luz de los dispuestos del artículo 41 de nuestra carta magna no podemos ignorar que usando el control de todas las instituciones cuyos titulares con nombramientos hoy inconstitucionales e impulsos en falta grave a sus obligaciones frente a la constitución se apoderaron del poder en una elección ampliamente cuestionada cuya verificación se negó reiterada y aviesamente imposible dejar de lado la injerencia de potencia extranjera en asuntos internos y áreas de seguridad nacional participando incluso inyectamente en manos de tropas y haciendo ejercicios y teniendo acceso a secretos del Estado no nos está obligado ignorar que esa intervención extranjera ha sido auspiciada desde el poder y desde el partido de gobierno en cara a acción que constituye traición a la paz no se trata de un mal gobierno más en cuyo caso jamás podríamos intervenir sino de un grupo minoritario que abiertamente declara que ejerce el poder de manera homónica y totalitaria afirma con descado que nadie más que ellos gobernará el país sostena de generar el caos violando así el sacrosato principio de la eternabilidad no y mil veces no los hombres uniformes no somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo y podemos dejar de lado nuestro deber de defender la constitución las leyes y las instituciones la obediencia debida no llega hasta el punto en el que por ella se nos obliga a violar las disposiciones legales vigentes sino por el contrario ella nos impulsa a esa obedecer el mandato constitucional que de manera imperativa nos obliga a reponerse vigentes Venezuela merece otra suerte nos comprometemos frente a ella frente a sus hombres y mujeres y aún a riesgo de nuestra vida hacer valer el estado de derecho y a reinsertar al país en el concierto de las naciones libres y democráticas de manera clara y transparente a favor de los venezolanos de buena fe sin importar credo con discusión social o creencia política necesitamos incorporarse a este esfuerzo de reconstrucción nacional no nos es dado dividir nos es obligatorio convocar y unir es por eso que sin prejuicio de ningún tipo pedimos al señor general ministro de la defensa y comandante del CEO al almirante en jefe ministra del interior a todos los miembros del alto mando militar y al cuerpo de generales oficiales superiores y oficiales subalternos que se coloquen del lado correcto de la historia que es el de la defensa de la constitución y nos ahorren confrontaciones estériles entre compañeros de armas incorporándose de manera inmediata a este movimiento les queda si no la opción de apartarse la lealtad es al país a su pueblo a la constitución la aberración de una fuerza armada socialista y chavista divide y tergiversa el mandato de la carta magna no coayuvar en este esfuerzo les convierte en aliados de nación extranjera y en violadores de los preceptos constitucionales que han jurado defender no será entonces preciso combatirles he dado ya instrucciones en el sentido de que se procedan por vía terrestre y aérea a controlar las sedes del ministerio de la defensa interior comunicaciones y del CEO así como también del DIN y comandancia de los componentes estas instalaciones deben desalojarse de inmediato de personal para evitar enfrentamientos y daños personales no olviden que la historia les observa advertimos asimismo de manera firme a los llamados colectivos que la fuerza armada repelerá de manera confundente cualquier ataque a personal civil o militar la anarquía y el uso de la violencia como arma política no serán tolerados ordenamos además en este momento a todos los integrantes de las misiones cubanas en Venezuela para que se presenten desarmados en un plazo no mayor de 24 horas ante la unidad militar más cercana al sitio donde se encuentran garantizamos su integridad física siempre y cuando actúes de manera pacífica y se abstengan de cualquier participación por mínima que sea en asuntos internos del país más nunca un golpe de estado en este país más nunca un 11 de abril derrotemos aislemos y anulemos a los conjurados a los golpistas sean quien sea yo veo esto y les digo por eso yo lo presento como una labor pedagógica porque esto es lo que pudo haber sido y no fue ni será pero yo me imagino imagínense ustedes la emboscada emboscada económica emboscada saqueo que trataron de promoverlo todo el cuarteto del mal juntos en las calles y de repente y de repente esto es el guión que ya vimos en el 2002 2003 que le hizo mucho daño al país a la economía a la sociedad a la psicología a la paz al derecho que tenemos a la tranquilidad nuestra familia que pretendían fíjense ustedes este señor lee el comunicado como que fuera hecho por unos militares y lo lee desde Nueva York desde el grupo donde están los conjurados que financian y a su vez el mismo comunicado se lo entregan por escrito usted se desespera o quizás por ansias de figuración figurines pues que quieren demostrar que saben que están en la jugada pues que están en todo y entonces lanzó este mensaje no sabiendo que el que estaba recibiendo el sky de este lado lo estaba dejando para la historia ¿verdad? y aquí está muchas cosas muchas 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 yo pensé mucho en sacar esto porque podría crear cierta alarma porque crea preocupación ¿verdad? solamente yo me imagino si un día ustedes hombres y mujeres del pueblo amanecieran con una proclama de estas características y graves ataques a la paz del país ¿qué haría nuestro pueblo? no tengo dudas ¿qué haría? nuestra fuerza armada llena de patriotas brillantes la fuerza armada patriota bolivariana y ahora se va a llamar cada vez más bolivariana bolivariana de verdad nadie le va a quitar su carácter su nombre hermoso es el ejército de Bolívar entonces compañero y ayer cuando estábamos presentando esto un poco tarde en la noche lo acepto un programa que se extendió un poco pero fue muy hermoso el programa de ayer en contacto con Maduro duró cinco horas y después nos fuimos a la avenida a Granada a ver unos trabajos de Barrio Nuevo Barrio Trigolor tuvimos dos y media una de la mañana por allá viendo unas yo quedé impresionado no las había visto unas grúas gigantescas que logran hasta 150 metros de altura para reconstruir edificios pintarlos remodelarlos y ya estamos nosotros reconstruyendo tenemos 150 grúas de esas las más modernas del mundo y vamos a reconstruir reurbanizar y poner bello todos los edificios de zonas urbanas de todas las ciudades y pueblos del país allí fue con el general Quevedo y Concilia en la madrugada después de haber cumplido con mi conciencia y con mi deber pero cuando estábamos allí de repente me pidió la palabra Ernesto Villegas Ernesto es uno de los mejores periodistas que hay en este país ahora está prestado a la política por unos 40 años jefe de gobierno de Caracas joven venezolano forjado en todas estas luchas hijo del negro Villegas gran sindicalista del partido comunista de Venezuela y de Magda ¿no? Maja Polhat gran mujer que vino de Europa perseguida por los nazis y aquí tuvo una familia maravillosa bueno Ernesto que siempre es meticuloso él escribió un tremendo libro de investigación sobre el 11 de abril me pidió la palabra y me dijo mire presidente lo que tengo aquí y me leyó la proclama del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile ustedes dirán es increíble es casi la misma proclama por un lado amenaza al movimiento popular de Chile aquí amenazan a los colectivos que es el pueblo organizado aquí amenazan a los médicos a las médicas a los deportistas cubanos de la misión de Cuba en Venezuela un aplauso todo nuestro respaldo y el pueblo debe proteger sus médicos y sus médicas hay que hacer actos de protección en todos los ambulatorios del país que viva Cuba que viva Fidel que viva ahora amenazan a la fuerza armada nacional bolivariana en el decreto del gobierno de transición le eliminan el carácter bolivariano destituyen a todos los jefes militares bueno una locura pues una locura golpista cualquiera pudiera decir bueno esto es medio trágico cómico pero no es más trágico que cómico no tiene nada de cómico aunque parezca una locura y le dan órdenes este señor Osuna y los conjurados el grupito este y los conjurados que tenían aquí se creen que están por encima de la constitución me dicen a mí que debo entregarles a ellos ustedes creen que yo debo entregarle el poder a unos conjurados a unos golpistas jamás 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 de los jamases el poder que yo tengo es el poder del pueblo venezolano y solo le pertenece al pueblo amado de la patria de Bolívar solo al pueblo de Venezuela más nadie a unos conjurados a unos golpistas a unos fascistas y le dan órdenes al general en jefe al almirante en jefe al alto mando militar y después dice que he ordenado dice ese señor allá desde allá he ordenado operaciones aéreas y terrestres para tomar la comandancia de los cuatro componentes para tomar el seo el ministerio del interior el ministerio de comunicaciones ¿cómo se llama eso? democracia terrorismo loquismo golpismo extremismo fascismo cobardes ah muy bien desde Nueva York muy bien véngase para acá señor Osuna venga para acá a correr los barrios a hablar con este pueblo que quiere patria que quiere paz que está construyendo una nueva Venezuela que no se la dieron a ustedes porque ustedes lo que hicieron fue saquear este país cuando gobernaron este país este señor tenía comunicaciones estrechas no sé si hay una cámara por aquí cerca este señor tenía comunicaciones telefónicas estrechas desde su teléfono en Nueva York con el señor Ledesma es pieza del señor Ledesma no sé qué cámara estamos usando allá es pieza de este señor Ledesma y también de uno de los conjurados mismo teléfono entre otras cosas entre otras cosas aquí están los teléfonos oficiales de estas personas llamaban a este señor Osuna que desde Nueva York ya está lo vamos a solicitar y yo espero que el gobierno de Estados Unidos cumpla sus compromisos y obligaciones de luchar contra el terrorismo y cumpla con sus compromisos con los convenios internacionales de extradición entre los dos países los cumplo y eso lo vamos a llevar a todo nivel estas denuncias porque se están metiendo con la paz del país yo quiero que Ernesto nos lea para que ustedes vean las similitudes impresionantes entre el decreto del golpe de estado que lee Pinochet cuando asesinan a Allende y comienza la masacre de la dictadura pinochetista contra Chile y este decreto que pretendían leer cuando estuvieran imponiendo una dictadura en Venezuela Ernesto ¿estás preparado? adelante compañero Ernesto Villegas gracias señor presidente un saludo a los camaradas compatriotas del gran pueblo patriótico este es el bando número uno de la junta militar chilena del 11 de septiembre de 1973 dice así teniendo presente primero la gravísima crisis económica social y moral que está destruyendo al país segundo la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caso tercero el constante incremento de los grupos armados paramilitares organizados y entrenados por los partidos políticos de la unidad popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil las fuerzas armadas y carabineros de Chile declaran primero que el señor presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile segundo que las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad tercero los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental por cierto presidente que hay otro bando emitido posteriormente en el que la misma junta militar chilena disuelve prohíbe y legaliza a la central unitaria de trabajadores de Chile cuarto la prensa radiodifusora y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre quinto el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes es todo presidente cualquier parecido con la proclama fascista de este señor Osuna y de este grupo de conjurados no es casualidad son los mismos redactores son los mismos intereses es la misma ambición es la misma hazaña es la misma receta golpista del fascismo por eso yo llamo a un debate nacional sobre la defensa de la democracia yo llamo a un debate nacional para desnudar desmontar a todos los sectores que le sirven a los grupos golpistas a todos aquellos y llamo a la mayor firmeza yo les digo compañeros por la defensa de la paz por la vigencia de la constitución soberana y soberanísima de nuestro pueblo por la democracia venezolana debemos hacer el mayor de los esfuerzos para que nunca más haya un 11 de abril no más violencia oligárquica y derecha contra nuestro país se los digo estoy resuelto resuelto como si fuera la única misión que tuviera que cumplir en mi vida se los digo estoy resuelto a acabar con la política de la doble banda de la doble vía cuésteme lo que me cueste pero vamos a acabar con el golpismo y la conspiración cueste lo que me cueste vamos a darle paz y democracia a nuestra patria y pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela pido todo el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana pido todo el apoyo de los pueblos hermanos del mundo que usted tiene una idea distinta determinada fuerza política exponga la lucha pues Venezuela tiene el récord mundial ustedes saben de libertades y participación solamente en los últimos años 2012 tuvimos dos elecciones 7 de octubre presidente de la república y nuestro comandante chávez invicto tuvo su última victoria en vida porque sigue obteniendo victorias todas las victorias que vienen son de él para él y por él por su memoria por su sacrificio por el amor que tenemos el 16 de diciembre de ese mismo año ahorita 2012 antes de ayer pudiéramos decir hubo elecciones para gobernadores libres se postuló y se inscribió todo el que quiso inclusive nosotros peleamos en algunos estados y llevamos hasta dos candidatos no debe ser más nunca pero bueno ese es un tema que no debemos tratar en cadena pero ahí estuvieron los resultados de 23 gobernaciones ganamos en buena elite con el mejor sistema electoral 20 la oposición ganó 3 se las reconocimos inmediatamente hace dos años un día como mañana 5 de marzo perdimos a nuestro comandante presidente y se cumplió la constitución se convocó de manera inmediata a elecciones inmediata nosotros llevamos a la siembra el día Oscar Juan llevamos a la siembra Oscar Cate Silvia Didalco compañeros compañeras blancas llevamos a la siembra a nuestro comandante un 15 de marzo y en menos de un mes el 14 de abril ya estábamos en elecciones unas elecciones las más difíciles de muchos años en la historia y allí hubo unos resultados auditados 100% auditados reconocidos por todos los organismos observadores del mundo y ganamos de manera heroica 2% de diferencia y yo lo dije si gano con un voto ganamos y si pierdo con un voto perdí así es la democracia y allí arrancaron ellos entonces a desconocer el triunfo histórico transparente legítimo del pueblo del pueblo de Venezuela y luego el 2013 todo el año conspirando echando varillas saboteando haciendo daño y se convocó elecciones cuando que fue las elecciones 8 de diciembre 8 de diciembre 2013 cuarta elección en 14 meses tengamos conciencia dígame que país del mundo cuarta elección en 14 meses y ya despejado el dolor despejado muchos temas obtuvimos una victoria con las máquinas electorales con el sistema electoral con el 75% de las alcaldías y el 55% de los votos nacionales la trilogía del mal se fue por el país ¿se acuerdan? a decir que era un plebiscito ellos decían plebiscito que Maduro el 8 de diciembre de la noche vamos por ti te vamos a buscar te vamos a despellejar te vamos a acabar me decían y yo los veía y uno de ellos que se ponía no sé qué cosa brincaba así Maduro te voy a buscar yo mismo te voy a buscar y yo decía tranquilo fe confianza que Dios proveerá y Dios proveió tuvimos una gran victoria la oposición tiene las garantías plenas si quieren hacer política en paz las tiene y las ha tenido siempre comandante Chávez los perdonó a los golpistas en un decreto de sobrecimiento de causa a todos ellos firmantes y participantes del golpe de Pedro Carmona Estanga los perdonó te acuerdas Elías 31 de diciembre 2007 los perdonó a todos voy a buscar el decreto para leerlo en estos días para que recordemos hagamos memoria los perdonó así que son reincidentes y ahora tiene que haber justicia solo a través de la justicia podremos defender la paz estable y permanente de Venezuela ahora la oposición tiene todos los derechos políticos pero para ser política el único derecho que no tienen es a dar golpe de estado a sabotear la economía y hacerle daño al pueblo no se lo vamos a permitir más no se lo vamos a permitir así que mi llamado al país es a reflexionar el llamado al país es aislar a los golpistas desnudarlos denunciarlos todo aquel que tenga información vamos a publicar una cuenta de twitter y un teléfono público para que todo el país nos convirtamos en vigilantes de la paz vamos a estar moscas vigilantes de la paz dile no a los golpistas dile no a los terroristas allí donde trabaja allí donde vive allí donde estudia este año lo repito llueve truene o relampague este año cuando fije el CNE habrá elecciones parlamentarias y yo llamo a la lucha política a la lucha de ideas a la lucha electoral mañana llamo a todo el país con mucho amor a participar en los actos que hay a nivel de todos los estados municipios parroquias comunidades unidades militares del país desde primera hora va a haber actos de recuerdo reconocimiento para conmemorar ese momento tan duro y difícil para nuestra patria 5 de marzo 2015 dos años de la partida del comandante Chávez y a dos años podemos decir comandante Chávez valió la pena tu lucha tu sacrificio tu esfuerzo tu lucha no se ha perdido ni se perderá aquí está el pueblo de pie unido trabajando aquí está tu fuerza armada aquí está tu patria seguimos teniendo patria comandante Hugo Chávez voy a despedir la cadena nacional porque quiero atender unos asuntos del documento que ustedes me han propuesto y tomar decisiones aquí en caliente despido la cadena nacional y llamo a la reflexión llamo al amor llamo a la paz y llamo a la victoria de la democracia y la constitución que viva el pueblo de Venezuela que viva la paz que viva la democracia que viva la revolución esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela que viva la democracia de Venezuela que viva la democracia de Venezuela de Venezuela Ese es el ritmo Un saludo otra vez a Venezuela Ya estamos terminando la clausura de este congreso Del gran pueblo patriótico Miren El ritmo de los cantos y las consignas Es como cuando uno va para el estadio, ¿verdad? Y empieza Un hip Un hip Vamos a empezar, batia hip Primer lugar, ustedes proponen Y yo propongo Y nosotros proponemos Primera decisión Que proponen ustedes aquí en los documentos Y yo quiero hacerla expresa Compañeros, jefes políticos Compañera blanca Que juega un papel junto Al Yul Yabur, que hay que reconocerlo Y aplaudirlo a los dos Por el papel unitario De diálogo, de entendimiento No es fácil No es fácil La paciencia para escuchar Componer, recomponer Canalizar A veces A veces A veces diferencia Lo felicito Ha sido un congreso En toda su fase Altamente exitoso Que deja grandes lecciones Primero Creo que es lo primero Comprometernos Y yo pienso Que pudiera ser En una semana Después que pasen estos actos Donde tenemos que participar todos Fijemos fecha Blanca Elía Oscar Compañeros Todos Fijemos fecha Para que el gran polo patriótico Me presente Un plan específico Para derrotar El golpe de estado continuado Y la guerra económica En primer lugar Un plan específico De decisiones Medidas Cronogramas ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo le damos? Hoy es cuatro No, porque es que tenemos Varias jornadas ahora El 14 de marzo El 14 de marzo Vamos a fijarlo Para revisar Ya trabajado Al detalle El plan para derrotar El golpe continuado Y la guerra económica Traigan todas las ideas Y propuestas Aterricen en las propuestas Eso es lo primero Tenemos que derrotar El golpe de estado Y la guerra económica Para pasar a la segunda Es simultáneo La segunda Segunda decisión Que sé que se ha discutido Y es el espíritu General Y lo quiero anunciar aquí Pero decidido por la plenaria Y la soberanía de ustedes Segundo lugar Prepararnos Para presentar Una unión perfecta De candidatos y candidatas En las elecciones del 2015 ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado Y el gran pueblo patriótico Presentará listas únicas Unitarias Para ganar la asamblea nacional Este año 2015 Unidad Unión perfecta ¿Qué va a ser difícil? ¿Quién dijo Que a nosotros Nos gustan las cosas fáciles? Hagámoslo Con pasión Con dedicación Miren Ustedes no saben Lo que el imperio Intenta hacer Para dividir nuestra fuerza Y no ha podido Yo tuve acceso A un documento Un informe No voy a decir De dónde Ni para dónde Imagínenselo ustedes Por telepatía Se lo voy a transmitir Imagínense ustedes De quién Y para quién Y en el informe Alguien dice Los esfuerzos Los esfuerzos Para captar Personalidades Del chavismo Han sido Infaustos Lo dice en inglés Infaustos Efforts Undecapped Leaders Of Chavis Lo dice en inglés En el informe Seguiremos Haciendo esfuerzo Postdata Reales entregados A derecha Reales perdidos Se perdió la cosecha Y los reales también Pero no saben Lo que ellos han hecho Para tratar de Aunque sea uno 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 Unito Que salga Por ahí captaron A una persona Pero bueno Tan despertigiada Es lo único Que tienen Para sacarlo Declarando De vez en cuando Sobre esa persona El comandante Chávez Me dijo En el 2011 ¿Te acuerdas el día? Que lo vio por ahí Declarando Le vio los ojos Y dijo ¿Quién es ese? Ay Dios mío Se van a acordar de mí Cuando haya dificultades Este es el primero Que va a salir a declarar En contra A nombre nuestro No digo más Hace tiempo Que lo tenemos también En informes Redactados en inglés Con su nombre Mire Así que esta segunda decisión Que anunciamos al país Yo creo que hay que anunciarlo Oficialmente Una buena rueda de prensa Tenemos que buscar La metódica La metodología Para que sea perfecta Y tratar De que sea Lo más correcto Política Ética Y electoralmente Las tres Política Ética Y electoralmente Para lanzarnos Por las calles Para lanzarnos Barrio a barrio Y obtener Una gran victoria Esa victoria Tiene Dimensiones Históricas Si se trata De ganarnos El derecho A la paz Para los próximos 10-15 años Es una victoria Que va a tener Un sello Antiimperialista Como ninguna Otra victoria Que hayamos obtenido En los 16 años De revolución Igualmente Yo quiero La otra vez En el congreso De movimientos sociales Del pueblo patriótico Tomamos una decisión Que es vinculante Yo la propondría Aquí en tercer lugar Es la incorporación De los líderes sociales De todos los partidos Y movimientos Del gran pueblo patriótico En los consejos presidenciales De gobierno popular Que se han instalado Y están funcionando Los líderes sindicales Campesinos Juveniles Estudiantiles De las mujeres De la cultura De los discapacitados Yo le pido a ustedes Que lo hagan Consejo presidencial De las comunas Todos Ocho consejos Que tenemos Que ustedes Designen Y ordenen A sus líderes Destacados Y lideresas De cada sector Incorporarse Por aquí yo veo A Carigua Pasa que está flaco Carigua Está demasiado delgado Se incorporen ¿Qué está haciendo ejercicio? Saludo a los compañeros Decidor por allá Que los líderes sindicales De todos los sectores Compañeros El partido comunista Tiene tan importantes líderes Redes que tiene Importantes líderes comunales Todos Pues todos Tupamaros Líderes De barrio NCR Se incorporen Es la tercera decisión ¿Están de acuerdo? Aprobado En cuarto lugar Y digo Por último Por ahora Nos vemos el 14 Una reunión Pero con agenda Concreta Con decisión En cuarto lugar Yo quiero Proponer Si ustedes Están de acuerdo Que Se incorporen Se incorporen O más que incorporen Que creemos Ahorita hay ocho Consejos presidenciales Mueve la noche Está Diosdado Cabello En el estudio Diosdado Cabello Rondón Siéntate Que ya voy para allá De aquí le voy a dar pase A Diosdado Que esté pendiente Para ver el mazo Mira Mira, mira Mira, mira Lo que pusieron aquí A las nueve Con el mazo Ese mazo Que usa ahí Diosdado Se parece El de Pedro Pica Piedra No se puede hacer Cortar la pantalla Así Para mostrar Diosdado Me puse Esta chaqueta Esta chaqueta Yo la tengo Desde que Era diputado Del Valle En el año 2000 Y La vi ahí Y me dio nostalgia Y dije Voy para esta sala A ver a tantos Camaradas de lucha Me voy a poner esta chaqueta Pero esta chaqueta Lo pone a sudar a uno Aquí estoy en un sauna Voy a salir más flaco Que Carigo De aquí Bueno Fíjense ustedes Diosdado Cuando esté Diosdado Lo ponen ahí en pantalla Fíjense ustedes En cuarto lugar Camarada Elías Agua Vicepresidente De gobierno Para el socialismo Territorial Nada más Y nada menos Una guarapa Cuando Protector de Miranda Y bueno Cuántas responsabilidades Tiene Elías Yo encargo a Elías De esta tarea Junto a Blanca Pero Elías Porque Elías Es vicepresidente De gobierno Es líder revolucionario Uno de los más importantes Líderes revolucionarios Que tiene nuestra patria Luchador de calle Constructor del socialismo Leal a nuestro comandante Chávez Hermano de lucha Somos hermanos Déjeme decirle En la profundidad De nuestra alma Hemos construido Una gran hermandad Forjada en la lucha Diosdado Elías Y todos los camaradas Creo que la mayor fortaleza La espiritual Unirnos espiritualmente Eso nos blinda Frente A los antivalores Del individualismo La vanidad El ego Hace mucho tiempo Agarramos el ego Lo agarramos así Lo amasamos Y lo tiramos para allá Que desaparecieran Ninguno de nosotros De tener ego Ni auto van a gloriar Sin ninguno de nosotros Debemos cultivar La humildad La firmeza El compromiso Cada vez más Compromiso Yo lo dije ayer Sobre todo en estos días De tanta nostalgia Se los confieso Yo ayer me acosté Por haberme dado Por haberme dado su bendición Su protección Sin su bendición Tengan la seguridad No hubiera sido posible Llevar esto Y le doy las gracias Coordinador del consejo presidencial El consejo presidencial De gobierno popular De consejos comunales Y comunas Hay ocho El de comunas Cultura Pueblos indígenas Jueves Jóvenes Perdón Mujeres Trabajadores Campesinos Y Compatriotas Con alguna discapacidad Entonces yo quiero crear el 9 9 es el número Perfecto ¿Saben ustedes? ¿Quién sabe numerología aquí? El 9 es el número perfecto El 7 es el número Sagrado Pero el 9 es el perfecto Podemos hacer un tallercito De numerología aquí ¿Qué significa cada número? ¿Verdad Aurora? Aurora es experta Aurora es marxista Leninista Religiosa Mitológica Aurora Aurora se las trae ¿Oíste? Aurora Morales Secretaria General Eterna Del Sindicato De Trabajadores La UCB Aurora Aurora Como líder De los trabajadores Candela Hacía unas asambleas Así en el aula magna Con 2.000 3.000 Y mira Pum 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 Orden y orden ¿Verdad? De la A.E.A. De la A.E.A. Cumpleado de la UCB Claro Con el Chino Can Famoso Chino Can Este era el Zulia Miren camarada Cuarto lugar No han hecho el pase En cuarto lugar Yo quiero crear Yo quiero crear el noveno Pómalo ahí En pantalla Partida Diosdado Cabello Rondón En cuarto lugar Salud 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 Ah Diosdado se quitó Mira Tiene la mano descubierta Diosdado Camarada Diosdado Mira Está listo para votar En las elecciones Diosdado ¿Verdad? Votar y vencer Diputado Camarada Mira En cuarto lugar Antes de darle el pase A Diosdado Yo quiero asumir Todo El documento Como lo hemos aprobado Todo el plan de acción Como lo hemos aprobado Sigo diciendo Necesito mucha ayuda Acompañamiento Buscate que ha venido proponiendo Un gobierno del gran polo Yo me siento Ya va Pero es en la aplaudidera Yo siento Que este es el gobierno De la revolución Del gran polo Y cada vez debe ser más así Pero yo quiero proponer La creación Con gran capacidad De pensamiento De propuesta Y de acción De un consejo presidencial Con características políticas El consejo presidencial De gobierno popular Del gran polo patriótico Para que los once partidos Y todos los movimientos Se configuren Se reúnan Y me hagan propuestas concretas De políticas públicas En todas las áreas De la educación De la salud De la alimentación De la economía Del petróleo De la política internacional Y con los métodos Que ustedes saben Tenemos Con las facultades Constitucionales Que me toca ejercer Me propongan también En el espíritu De camaradería De confianza De hermandad De trabajo permanente Me propongan Hombres y mujeres Para que vayan a ocupar Importantes Responsabilidades En toda esta batalla De la lucha social De las misiones De las grandes misiones De la guerra económica Del petróleo Hagamos un esfuerzo Por eso Pero déjenme terminar Por eso es que yo les decía Dios dado Por eso es que yo les decía De verdad Si lo creo Apenas ahora Empieza el camino De la construcción En lo político En lo político Del gran Polo patriótico Del pueblo venezolano El gran Polo patriótico Simón Bolívar Simón Bolívar Dice mucho Llevar el nombre El estandarte Y la idea de Bolívar Su figura Su símbolo Miren que hermoso Esto aquí Esto Este logotipo Mira Este logotipo Obliga A Dios dado Ir en la estrella Maravillosa De Bolívar Su firma Y ser Bolivariano En esta época Histórica Obliga Llevemos esto Por Venezuela Y por el mundo entero La bandera de Bolívar El rostro de Bolívar La idea de Bolívar El proyecto de Bolívar Por eso mi cuarta propuesta Configurar el IA El consejo Ese es el concepto Yo lo tomé De varias reuniones O de las reuniones Que he participado Con el gran polo Lo tomé como una propuesta Por aquí Y una propuesta Por allá La idea de los consejos Presidenciales Y es un concepto Es un consejo Presidencial De gobierno popular Ahí está el concepto Es el consejo Presidencial De gobierno popular Del pueblo Siendo presidente Entonces Creo Y así lo digo Y yo pido El apoyo en eso Que llegó el momento De crear El consejo presidencial De gobierno popular Del gran polo patriótico Para recibir propuestas Ideas Candidaturas ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobada pues La creación Del consejo presidencial De gobierno popular Del gran polo patriótico Vamos entonces Así lo digo Diosdado Vamos entonces Unidos Hermanados En la idea de patria Con el sueño Con el sueño de Chávez A dos años De su partida Vamos Gran polo patriótico A gobernar Y a luchar A estudiar Y luchar A combatir Y producir Y sobre todo A dedicarle Este año 2015 La gran victoria En la asamblea nacional A la memoria histórica De nuestro comandante Hugo Chávez Fría Que viva el gran polo patriótico Que viva la memoria De Hugo Chávez Que viva el pueblo De Venezuela Chávez vive Independencia Y patria socialista Bueno Diosdado Que viva también Diosdado Cabello Rondón Siendo las nueve De la noche Nueve y doce minutos Con dos segundos Le doy el pase En vivo y directo Al programa Con el mazo dando Que va a estar hoy Candeloso Adelante camarada Diosdado Hasta la victoria siempre